TIRSO TIRSO tiene una larga trayectoria en Internet. Montó su primera startup en 1995 y ha participado en multitud de proyectos relacionados con Internet y los negocios online. Participó en la burbuja tecnológica lanzando una central de reservas en Estados Unidos, el primer servicio de conexión gratuita a Internet en España, MediaWeb, y la primera franquicia en tecnologías de la información, Canal PYME. Actualmente se dedica al sector de la formación online desde WITCAM, plataforma de aprendizaje colaborativo que reúne a los mejores expertos en turismo, fotografía y emprendimiento. Dicho esto, os dejo con TIRSO. Bueno, tenéis preparadas las barritas energéticas, porque las vais a necesitar. Se va a generar mucho estrés tecnológico, pero tranquilos, la idea es esa. Primero, lo que tendréis ahí en una bolsa son estas carpetitas, ¿verdad? Tenemos unas libretas, las vamos a sacar, porque os voy a hacer un examen. No sabremos cuándo, eso ya ocurrirá en algún momento. Bueno, como sabéis, vengo a hablar de negocio digital, hablaremos de redes sociales, hablaremos de buscadores, pero antes de todo, os quiero mostrar cómo nació esto de Internet. Antes de empezar, gestión de expectativas. ¿Qué es lo que necesitamos aprender de esta clase, de esta sesión? A ver, lo principal es que sepáis cuáles son las claves o líneas estratégicas para desarrollar el negocio digital. No tenemos que aprendernos todo lo que vamos a ver aquí. Algunos pillaréis todos los vocablos, algunos otros os perderéis en medio camino, pero la idea es que cojáis las líneas generales. ¿Sobre todo para qué? Porque os vais a enfrentar en un momento dado a proyecto de Internet. Necesitamos generar negocio. ¿Estamos muy contentos con el negocio en Internet ahora o no? ¿Podemos mejorarlo? Seguro, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando tengamos que emprender un negocio en Internet, veamos qué cosas necesitamos. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero de todo, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Algunos de vosotros diréis, oye, es que yo no tengo tiempo para estas cosas. Oye, es que esto de la innovación no tengo tiempo, tengo demasiadas cosas que hacer durante el día como para ponerme a pensar en cómo mejorar mis productos. Bueno, pues todos estos son pequeños obstáculos que nos vamos a encontrar y que vamos a tener que resolver. Y, de hecho, estamos muy acostumbrados a ser perfeccionistas. ¿Sí o no? Aquí lo que estoy viendo es que hay mucha gente de 30 para arriba, ¿no? ¿O esto es una ilusión mía? ¿Una ilusión? A ver, podéis... Si cuando he visto el público he visto poca gente de menos de 30 y digo, voy a tener una sesión bastante complicada. ¿Podéis...? A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos tenemos más de 30 años? Eso significa que está lleno de inmigrantes digitales aquí, ¿no? No, 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 no. ¿No? Bueno, pues vamos a intentar, os decía, coger las líneas generales de lo que vamos a hablar hoy. Si de todo esto podemos aplicar un 15 o un 20%, estaremos mejorando los resultados en Internet considerablemente. Así que, por favor, no intentéis entender todo, sino las pautas. ¿Bien? Bueno, mirad cómo estaba esto en el año 94, primera central de reservas que montamos en Internet, estábamos en Boston. ¿Sabéis cuántas páginas indexadas teníamos en Internet a nivel global? Hablamos de 30.000 páginas que cubrían todo el contenido del planeta. 30.000 páginas. En este caso era Yahoo, que fue el primer directorio que apareció ahí. A partir de ahí han ido evolucionando las cosas. Y ahora si vemos las páginas que tiene indexadas, es decir, que están en el catálogo Google, solo de una web como puede ser Amazon.es, ¿cuántas páginas creéis que hay? Hablamos de 30.000 en el año 94, estamos hablando de 92 millones de páginas un solo proveedor. Entonces tú me dirás, oye, montando una tentecita en Internet, la pongo allí y seguro que vendo, ¿verdad? Complicado. Complicado, pero muy complicado. Entonces, lo que vais a ver hoy, sí que es verdad que es la esencia de lo que debería ser un negocio digital, todos esos pasos que vamos a tener que ir desarrollando. Bueno, el problema que hay aquí, sobre todo, es que el cliente está completamente revolucionado. Cuando hablo de completamente revolucionado, hay un concepto que lo define muy bien, que es el P2P. ¿Os suena lo del P2P? Peer to peer, persona a persona. ¿Y eso por qué? Porque las empresas no están ofreciendo lo que está buscando el mercado. Tenemos que empezar a hacer las cosas mucho mejor. Veamos algunos conceptos, por ejemplo. Estamos con Mover. Tú si quieres que te traigan algún producto desde fuera, tienes unos cascos que te interesan, los venden solo en Estados Unidos. En lugar de pagar tú a la empresa de transporte, o posiblemente ni siquiera lo exporten a tu país, lo que puedes hacer es contactar con alguien allí que te lo traiga. Negociáis a ver cuál va a ser la recompensa y cerramos la transacción por ahí. Tenemos bla, 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 car. Queremos irnos mañana a París y queremos compartir coche con alguien. Pues lo estamos haciendo de tú a tú, de persona a persona. Ya no estamos contratando una empresa del clear de vehículos. O poneros en este caso AirBnB. Esto me imagino que ya lo conoceréis. Es de dominio público. Prácticamente todo el mundo... Esto está en las noticias, constantemente además. Luego tenemos, oye, tenemos una mascota. Y en lugar de llevarla a un lugar donde no sabemos cómo nos la van a tratar, ¿qué vamos a hacer? Otra familia que tiene sus mascotas nos pueden dar protección a esa mascota durante ese tiempo, ese fin de semana. O, por ejemplo, en este caso, tú quieres ir a cenar a algún sitio, tenemos en nuestra casa un menú, un menú que ya está arreglado, la gente puede entrar en internet, ve lo que estás tú ofreciendo, viene a tu casa, tienes una cena fantástica ahí con la mejor cocina que puede darte esa familia y luego al final, ¿qué va a ocurrir? A ver, hay un pago. ¿Eso está regulado, no está regulado? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Uf, está la cosa muy fastidiada. Y que sí está muy revolucionado todo esto. O, mirad, Manbocar, tú te vas mañana a Barcelona y lo que puedes hacer es contactar con una persona que ya está en la ciudad y le contrata su vehículo. No estamos pasando por la empresa de alquiler de nuevo, sino que contratamos directamente a un particular su coche para ese fin de semana. ¿Qué os parece todo esto? Previendamente revolucionado, ¿no? O esto. Estamos hablando de embarcaciones de primera categoría, yates, podemos entrar aquí y alquilarle el yate a un particular. De ahí que, cuidadín, cuidadín, porque estamos dejando que el cliente se espabile de forma muy rápida. Nosotros como empresa posiblemente nos estamos dando cabida a todas esas necesidades. Así que hoy tendremos que forzar mucho esas neuronas. Vamos a ver. Aquí tenemos el ciclo, el ciclo de vida de nuevas tecnologías cuando se incorporan. Fijaros que esto, al principio, somos cuatro frikis que utilizamos lo que aparece nuevo, ¿verdad? Luego, a partir de ahí, va madurando hasta que llega al punto más álgido donde ya se puede decir que el mercado está utilizando de forma ya regular esa tecnología. Ahora, fijaros que ¿cuántos de nosotros tenemos WhatsApp? O ¿cuántos no tenemos? Perdón, porque me he equivocado. La pregunta no va así. ¿Cuántos no tenemos WhatsApp? ¿Cuántas casas rurales no tienen en su página portada la posibilidad de que el cliente contacte con él a través de WhatsApp? Es decir, que tengamos el logo y tengamos el teléfono iMobile. Entonces, ahí está. ¿Os dais cuenta que como empresarios nos estamos dejando de lado ese uso que le está dando el usuario particular? Nosotros utilizamos WhatsApp. ¿Cómo es que a nivel empresa no lo estamos aplicando? Es una forma de generación de reservas muy potente. De hecho, durante estos últimos, diría, año y medio, hemos estado haciendo muchas entrevistas con muchas casas rurales y hemos ido viendo lo que se está utilizando y lo que no. Y no os podéis ni imaginar la cantidad de reservas que están llegando a través de un utensilio o una herramienta tan sencilla como puede ser el WhatsApp. Entonces, muchas veces tenemos que darle un poquito de rienda suelta a esas neuronas, ¿no? Y hacer cosas diferentes. Estamos demasiado imbuidos en el día a día de nuestra empresa porque, oye, es que no acabamos nunca el trabajo, ¿a qué no? Y la cosa ha cambiado. ¿Os acordáis? Hace 10, 15 años cuando trabajábamos y teníamos puntos de tranquilidad. Oye, llegaba el verano, ¿no? O llegaban meses de relax donde podíamos... Y te ibas a casa y habías acabado el trabajo. Eso nos ocurría antes. Ahora ya no, eso ya no ocurre. El mercado va demasiado rápido como para que podamos pausarnos. Bueno, y veamos qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en todo lo que es Google. Queremos estar bien posicionados, tenemos que atacar la publicidad, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho AdWords? Ahora, ¿qué ocurre? Están regalando cheques de 50 a 100 pavos con una facilidad pasmosa. ¿Y qué pasa? Que nosotros en conocimiento cogemos, nos metemos en ese mecanismo de generación de pasta que tiene Google, que es potentísimo, y vamos utilizando esos cheques. Ahora, cuando acaba, como no estamos haciendo de verdad un seguimiento de la conversión que tiene cada ese euro, cada euro que estamos ahí apostando, ¿qué ocurrirá? Que seguiremos dejando la tarjeta ahí, seguiremos consumiendo, pero no sabemos el rendimiento que nos está ofreciendo. Tenemos que empezar a cambiar ese sistema. Y ahora mismo está muy saturado. Ya hablaremos de cuando tengamos que hacer algo de AdWords donde tenemos que atacar. Pero desde luego esto está complicado. Y luego, por otro lado, nace... ¿Conocéis Facebook todos, no? Sí, creo que sí. ¿Conocéis Facebook? ¿Es gratis o es de pago? Decís que es gratis, ¿no? Yo os digo que es de pago. Pero de pago absolutamente enterito ya. O sea, no hay nada que sea gratuito. ¿Por qué? Fijaros que el año pasado yo me gasté veintipico mil euros en publicidad Facebook. Y ahí está el reflejo. Cuarenta y tres mil seguidores. De cuarenta y tres mil seguidores, cuando vemos las impresiones orgánicas que genera cualquier publicación que hacemos, ¿hasta dónde hemos caído? Cuando teníamos a principio de año con cuarenta y tres mil fans podíamos generar tres mil impresiones. Tres mil impresiones significa que lo veían tres mil personas. A día de hoy, cuando publicamos algo ahí, ¿cuántas impresiones creéis que generamos? No llegamos a las trescientas. Entonces, tú me dices, esa caída orgánica de todo esto que has hecho, todo esto que te has currado durante tanto tiempo, ahora esto significa que no vale nada. Hombre, no del todo. Si ponemos publicidad de pago, es decir, sabéis que en las publicaciones de una página podemos promocionar esa publicación. Con poner cinco euros podemos llegar a cincuenta mil impresiones. O sea, pasamos de doscientas a cuarenta mil, cincuenta mil. Es una barbaridad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esto al final se ha convertido, ya no es no es AdWords, pero es un mini AdWords. Se ha quedado a medio camino. Vamos a tener, si queremos llegar únicamente a nuestros fans, solo a nuestros fans, ya tenemos que poner tarjeta. Entonces, ha llegado un momento donde ya podemos decir que Facebook ya no es gratuito. Facebook es de pago. Y además, nos hemos pegado aquí un curro para llegar a los cuarenta y tres mil. ¿Cuántos correos electrónicos tenemos? ¿Cuántos correos electrónicos? ¿Eso ha alimentado nuestra base de datos? ¿Sabemos de verdad lo tenemos? ¿Tenemos un newsletter donde podamos segmentar la información que enviamos? No tenemos nada. Ahora vamos a pensar, oye, ¿y Google Plus? ¿Cuántos de vosotros están en Google Plus? Muchos menos que Facebook, ¿a que sí? ¿Sabíais que un fan en Facebook está en un círculo? Lo puedes convertir en un correo electrónico. Los puedes exportar, los metes en tu base de datos y luego puedes crear acciones de email marketing. ¿Sabíais eso? Hombre, pues si hubiéramos apostado en una herramienta como Google Plus, una red como Google Plus, posiblemente esos cuarenta y tres mil pues me hubieran servido de algo. Ahora, suerte, ya lo veremos un poquito más tarde, suerte que he utilizado esta red, sobre todo, para generar correos electrónicos. Porque tú me dirás, oye, ¿esto del newsletter funciona o no? ¿Los newsletters funcionan? ¿Qué decís? Justo, fíjate por dónde que Booking tiene cincuenta newsletters diferentes y es una de sus principales fuentes de ingresos. Anda, a lo mejor funciona, a lo mejor funciona, ¿no? Si le funciona a Booking, posible a nosotros también. Ahora, si estáis enviando información no relevante a tu cliente, entonces posiblemente eso, vaya, no lo abra ni el tato. ¿Es que sí? Bueno, pues ya vemos, el tema de AdWords está complicado, el tema de los de Facebook también es difícil. Veamos la búsqueda primaria. ¿Quién está haciendo algún tipo de campaña contra búsqueda primaria con AdWords? Preguntarme, ¿sabéis lo que es una búsqueda primaria o no? Pregúntame, interrúmpeme cuando tú quieras. Dime. Ah, pues mira, te lo voy a contestar. ¿Qué es una búsqueda primaria? Eso me ha gustado. Pues fíjate, la búsqueda primaria es si vamos a casas rurales en Lleida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Aparecen los grandes proveedores, las grandes centrales de reserva. Entonces, ¿vamos a nosotros poder competir con eso? Va a ser muy complicado. Desde luego, no tenemos la inversión que pueden ellos establecer ahí. Entonces, ahí no podremos competir. Tenemos que competir en otras cosas. Si queremos competir, por ejemplo, contra un booking, ¿qué haríamos? Desde luego, en tecnología ni en coña. En presupuesto, aún menos. ¿Dónde podemos competir? Contenido. Podremos trabajar mucho el contenido. Y es donde estamos más flojos. Tendremos que trabajar en crear productos, productos diferentes. Y esos productos diferentes irán acompañándose acompañados de una buena estrategia de contenido que nos va a ayudar a hacer un buen posicionamiento. Y entonces, ya podremos empezar a competir con un Booking, por ejemplo. Fijaros en esto. Si queremos competir en búsqueda primaria, lo único que podríamos hacer es tirar del SEO. Pero no tiréis de AdWords porque eso va a ser desfalcarte, es que vas a perder todo el dinero que tienes. La poca inversión que tenemos anual, si la metemos y apostamos en búsqueda primaria, la perderemos porque nunca podremos competir con ellos. Ahora, ¿a dónde podríamos competir? En la búsqueda secundaria. Y al final, si generamos suficiente contenido y es relevante para tu cliente, ¿qué va a ocurrir? Que por el cúmulo de tráfico que va generando esa búsqueda secundaria, al final, va a ser incluso superior a lo que sería la búsqueda primaria. Pero para eso, tenemos que empezar a indexar muchas páginas. ¿Sabes lo que es indexar páginas? Sí, a ver, tú podrías estar hablando, imagínate, yo ahora estoy, soy apasionado del trail, trail running, ¿no? Entonces, yo busco trail running y casas rurales y podría encontrarte. Podrías, por ejemplo, hacer un anuncio, un adwords contra algo muy específico como puede ser búsqueda secundaria. No iría a casas rurales en Lleida, sino iría sobre algo muy concreto. Es un producto que tú has montado para la gente que le gusta el trail running, el BTT o en lo que fuera. Eso es búsqueda secundaria. Entonces, podríamos trabajar adwords contra ese tipo de campañas, pero no contra búsqueda primaria. Veamos esto. Aquí arriba, ves que pone, esto es booking, aparece aquí, cenas de lujo, playa, compras, naturaleza. Entonces, han creado marcas, pero tú crees que esas marcas pueden dar cabida a toda la oferta que tenemos nosotros en casas rurales? Ni en coña. Entonces, ¿dónde podemos competir con booking? En contenido. Lo que tenemos que hacer es generar marcas, generar contenido, porque estos no lo van a hacer nunca en la vida. Nunca van a poder entrar a generar ese contenido. Y además, ¿quién conoce mejor el producto como vosotros? Es imposible que puedan competir en eso. En tecnología, ya sabéis que no. En publicidad, ya sabéis que tampoco. Lo que sí que podremos hacer es empezar a trabajar la estrategia de contenido. Bueno, de hecho, la charla empieza ahora. Esto era una mini, mini, mini introducción. Estar preparados porque ahora dentro de poco viene el test. Habéis más o menos asimilado todo, poca cosa de momento, ha habido pocas palabras que no hayáis entendido. La cosa se complica. No te perdía. Claro, entonces, si tú quieres competir en precio, va a ser muy complicado. La única fórmula que tienes tú es empezar a crear otras cosas y posicionarte de forma diferente. La única fórmula de que tú puedas vencer a Booking en un tú a tú en Google va a ser generando contenido. Que yo busque trail running, Casa Rural y te encuentre. Entonces, en ese momento estás generando contenido barato además. ¿Por qué? Porque esa oferta no existe. Entonces, tú estás creando campañas, además AdWords, contra ese concepto que es búsqueda secundaria. Y, desde luego, el rendimiento será infinitamente superior a lo que puede ser la búsqueda primaria. ¿Sí? Búsqueda primaria no la vamos a tocar en AdWords. ¿Sí? Cierto. Bueno, vamos a entrar en lo que es la economía digital. Esto sería lo concreto que haríamos para una casa rural. Si sois un hotel rural, prácticamente se puede aplicar. Si sois una empresa turística, bueno, tendríamos que hacer pequeños matices, pero se podría llegar a hacer. A ver, por un lado, tenemos en la parte superior todo lo que es la generación de tráfico. Al final, generación de tráfico, tenemos buscadores, tenemos redes sociales, todo eso que tendremos que hacer. ¿Lo tendremos que llevar a dónde? A la página web. ¿Quién ha dicho que la página web no es importante? Madre mía, es el principal activo que tienes tú en el negocio online. Facebook puede cambiar las reglas de juego y te has quedado en pelotillas. En cambio, la página web no te la va a robar nadie, es tuya. Entonces, lo que tenemos que intentar es llevar ese tráfico a nuestra página web. Cuando tenemos esa página web, tiene que ser social, tiene que tener capacidad de conversión. O sea, el negocio no está en generar tráfico a la web y se acabó. ¿Quién ha estudiado la ciencia de la conversión? Lo que es el CRO. El CRO, que no tiene nada que ver con el Madrid, porque estáis pensando CR7 es otra cosa. CR7, nada. CRO es Conversion Rate Optimization. Y esto sería, vamos a optimizar la conversión que tenemos en una página. Entonces, cuando hablamos de conversión, siempre se piensa en lo mismo. Llegas, o compras, o te saco de aquí. ¿No es así? O compras o fuera, ¿no? ¿Por qué no trabajamos la venta gris? ¿Conocéis conceptos de venta gris? Bueno, ahí, cómo me molas. ¿Tu nombre es? Que te voy a preguntar a ti directamente. ¿Era tu nombre? Bueno, ¿qué es esto de la venta gris? Por ejemplo, alguien entra en la ficha, está a punto de contratar, pero, tira para atrás. Oye, pero justo debajo aparece la posibilidad de participar en un sorteo de una noche gratis aquí. Pues oye, posiblemente coge y deje el correo electrónico, ¿o no? Si puedes participar en un sorteo, oye, o a lo mejor te dan la posibilidad ¿de qué? De registrarse en su newsletter. Y además, queréis que os informen de eventos en la zona o de actividades de trail running o de actividades de recogida, de setas, lo que sea. Tú te apuntas ahí, engordas base de datos y luego desarrollaremos acciones de email marketing. Entonces, tenemos que buscar esa venta gris, pero ahí no acaba todo. Dejamos el email, compramos, o hacemos una pre-reserva, o entramos en el chat, o llamamos por teléfono, o conectamos a través del WhatsApp y empezamos a hablar con el propietario de la casa. Es decir, hay muchas otras opciones para poder convertir. No significa solo venta y ya está, sino que trabajemos esa conversión diferente. Envíame un correo electrónico, relléname un formulario, puedes descargarte, por ejemplo, un pequeño e-book con las principales actividades que puedes hacer en pareja en la zona y antes de descargártelo puedes dejar tu correo electrónico y tus preferencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos engordando base de datos y engordando base de datos luego podrás desarrollar acciones de email marketing. Entonces, busquemos la venta gris, no es cuestión de blanco-negro, que los españoles somos muy de esto. Tenemos frío y ¿qué hacemos? Metemos la calefacción a tope. Entonces, nos asamos de calor y ponemos el aire y abrimos todas las ventanas. Coño, que existe el regulador. Podemos ponerlo al vento al 30%, pues es un poco lo mismo. Hay que buscar esa venta gris. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de AdWords, posiblemente, sí, la persona que clica ahí y visita esa página que trata de convertir, ¿qué ocurre? Que va con una idea en la cabeza de comprar algo, ¿verdad? Parece como más directo que un Facebook. Cuando tú estás en Facebook, ¿qué vas a hacer? ¿Estás buscando algo para comprar o qué? No, estás entreteniendo. ¿Y por qué? Porque esto es el Telecinco de Internet. Tú no serás de Telecinco, ¿verdad? Por si acaso, si no te saco allí, me explicas tú cómo lo hacen. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Facebook, posiblemente, no convierta de forma directa, pero la venta gris sí que funciona. A lo mejor, no compras. Pero, oye, recoger base de datos y convertirlo en un posible cliente, eso sí que es una posibilidad con Facebook. ¿Os lo habíais planteado así? Porque si alguien ha medido la conversión que tiene, la conversión de venta directa en Facebook, a mí me salió, sí que es verdad que estoy en cursos de formación, es un poco más complicado, pero me salió cero. Ahora, a base de datos, me la ha engordado y bien baja. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Fijaros que hay parte que nosotros podemos controlar, que es el directo, y luego hay parte que no, que son las centrales de reserva, donde tenemos que estar. Entonces, tú me dices, oye, mira que vives que esto, esto no funciona. ¿No funciona? ¿Por qué? ¿Porque tú lo han dicho o porque lo has contrastado? O sea, lo primero que tenemos que hacer es tener bien definidos los objetivos en Google Analytics, las estadísticas, para saber qué convierte y qué no convierte. Pero ahora, si te preguntara qué es conversión, ya no dirías venta, sino dirías venta, más muchas otras cosas más que hemos hablado. Entonces, vamos a ver si Facebook convierte, vamos a ver si un IDS, cualquiera de los que está ahí, convierte. Igual, hay uno de estos, por ejemplo, Cofre VIP, que funciona de fábula en La Rioja, fuera de temporada. E igual, ese mismo paquete, ese mismo IDS no funciona bien en Canarias. O sea, lo que tenemos que hacer es probar. Hay que probar y hay que medir. Y entonces veremos qué canales son los que realmente están funcionando. ¿Qué funciona mejor? ¿Cuál era? Escapada rural, ¿no? ¿Cómo? Que si no, no me pagan, ¿no te fastidia? Bueno, por otro lado tenemos, fijaros, dentro del directo tenemos una parte que se define como inbound marketing. Todos conocemos el concepto de inbound, ¿a que sí? ¿Qué es inbound? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Bueno, el tema de inbound se basa en lo siguiente. Vamos a generar contenido muy relevante para nuestros clientes. Ese contenido muy relevante se va a publicar en una web e indexa muy bien en los buscadores. Es bot friendly, ¿sí? Además, vamos a intentar que la gente apunte a nosotros, a nuestra página, porque si la gente apunta a nosotros somos más populares, por lo tanto indexamos mejor en los buscadores. Ahora, lo siguiente es, tenemos ese nuevo contenido que queremos que llegue a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que nos venga o vamos a buscarlos? Vamos a buscarlos. ¿Y cómo los podemos llegar a buscar? Pues a través de los grandes amplificadores. Y eso son las redes sociales. Entraremos en Facebook, entraremos en YouTube, entraremos en Google Plus e intentaremos llegar a mucha más gente. Y ya luego, por último, tenemos a los influenciadores. ¿Qué es esto de los influenciadores? ¿Todos tenemos un programa de influenciadores en la Casa Rural? ¡Cómo! Mola, ¿eh? ¿Quieres preguntar, por favor? ¿Qué son los influenciadores? Pues son gente que tiene una base de datos de clientes ya fidelizados a los cuales podemos llegar con un producto determinado? Son gente de influencia, ¿no? Hay gente que le sigue. Imagínate tú si coges a una persona de estas, un influenciador, y te ayudan a publicar algo de la empresa. O sacas un nuevo servicio y esta gente te ayuda. ¿Qué os parece? ¿Cuántos de vosotros ha trabajado con algún influenciador? ¿O le ha invitado a su casa? Y le ha pedido que luego, pues, le retuitee o le refaceboquee. Entonces, pero no, es que me estoy inventando. ¿No? ¿Eso ha ocurrido? Poco, ¿verdad? Bueno, me ha pasado, en el último año, me ha pasado una sola vez. ¿Y sabéis que me lo pidió? Escapada rural. Escapada rural me dice, oye, tengo una serie de mensajes aquí que me gustaría que amplificaras. Digo, mira, de fábula, porque tengo una capacidad de 50.000, 50.000 seguidores. Entonces, de fábula, me manda, además, un Excel, bueno, un Excel no, ¿no? Un Google Doc o un OpenOffice, porque eso del Office es un virus. ¿No tenéis eso del Word instalado todavía? ¿Sí? ¿Tenéis ese virus Microsoft ahí metido? Luego hablaremos, ¿eh? De todas maneras, luego podemos hablar un rato juntos. Luego, ¿tú qué haces postezando ya? Madre mía. Bueno, me has hecho perder ahí el hilo. ¿En qué estábamos? En el virus Excel. Influenciadores. Entonces, me manda un Excel que es un ficherito, un ficherito de estos que podemos importar en una herramienta como Hootsuite para programarlo yo y que salga cuando nosotros queramos. Entonces, de esta manera, no solo está amplificando a través de sus canales, sino que está amplificando a través de los canales de los ponentes, ¿no? Que los expertos, seguramente, pues son seguidos por un público concreto y tendrán su capacidad de amplificación. Entonces, ¿cuántos destinos turísticos están trabajando en esa línea? Pocos. Pocos, porque me han invitado a muchos travel social trips, ¿no? Que serían como blog trips, familiarización y demás, y pocos me han pedido que yo retuite o refaceboque. Cosa que es necesario, ¿por qué? Porque tenemos a un público muy cautivo. Es muy diferente, además, que lo publique la marca, que lo publiquen esos influenciadores que tenemos alrededor de ella. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Eso sería el inbound. Os pongo un ejemplo de lo que sería una acción de inbound de mi empresa. Pongamos, saco un vídeo de tendencias en internet 2013, me paso cuatro horas haciendo el estudio, lo cojo, preparo la presentación, lo grabo, lo pongo a disposición de la gente y lo amplifico a través de redes sociales. Digo, mira, si quieres un webinar gratuito de las tendencias en internet 2014, ahí lo tienes. Entonces, tú clicas y ¿a dónde vas? A mi página. Y para verlo, ¿qué vas a tener que hacer? Registrarme. Tú vas muy rápido a registrarte, ¿no? Una vez estés registrada, además te voy a pedir preferencias según el valor que tenga el contenido que yo he generado, en este caso es un curso de fábula de dos horas, te voy a pedir hasta de qué color tienen los ojos. Te voy a pedir todo, pero como yo te estoy ofreciendo ese valor, tú a cambio me darás esa información. Eso pasará a mi base de datos y a partir de ahí empezaré a hacer acciones de email marketing. ¿No? Email marketing o llamadas telefónicas si es necesario. Eso va a depender muchísimo del negocio. ¿Vale? Entonces, ya tenemos claro lo que sería una acción de inbound, ¿sí? ¿Se os ocurre alguna para turismo rural? Si yo estoy aquí y dentro de la web hotelera encontramos un ebook, que es un pequeño librito PDF que me puedo descargar con 10 rutas que puedo hacer yo de trail running o de BTT o de recogida de setas o en familia o en pareja o en lo que sea, pero antes de descargármelo, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a pedir en un formulario de base de datos qué información queremos de él y de esa manera vamos a hacer un intercambio. Yo te doy información que te interesa muchísimo y tú a cambio me darás tu arroba y tu arroba es la moneda de cambio. En ese momento lo metemos en base de datos. Pero es que además le ha dicho que nos interesa muchísimo conocer los eventos en la zona y a partir de entonces tú le enviarás los eventos que realmente le interesan a esa persona. Entonces, en el momento que llegamos a ese mecanismo entonces la información es relevante ya podemos empezar a convertir de verdad y las aperturas del correo desde luego van a ocurrir. El problema que hay es cuando enviamos esos newsletters planos donde enviamos lo mismo a todo el mundo y además no aparece segmentado. A mí si me envías por ejemplo un newsletter de mi gran pasión actual que es el trial running yo te aseguro que lo abriré y me lo leeré enterito porque me interesa ese tipo de contenido pero antes tienes que haberlo solicitado y esa es una acción que podríamos hablar de inbound y luego tendríamos ya otras acciones que ya no son de inbound serían ya de outbound que es el marketing tradicional el marketing de interrupción es el outbound anuncios estamos creando lanzando anuncios por ahí la gente clica y se va a una página pero estamos empujándolos que diferente es el inbound ¿verdad? Es marketing de atracción yo pongo publico una pieza de contenido que te interesa muchísimo como usuario yo me la quiero descargar pero a cambio me tendrás que dar tus datos ¿no? Es otro tipo de marketing que está funcionando muy bien además son acciones de muy larga duración así como el outbound es aquí te cojo aquí te mato saco un adwords y a lo mejor pues tenemos tráfico en un momento en un intervalo de tiempo muy determinado este vídeo de tendencias que os hablaba durante cuánto tiempo puede mantenerse ¿un año? Sí porque el siguiente año sacaré las tendencias 2015 ¿no? Entonces durante un año estoy aprovechando un contenido que he generado ¿cómo cambia? uno tengo que tirar de chequera y me imagino que la chequera pues tiene su fondo ¿no? tiene su fin y en cambio en este caso estamos generando contenido que nos va a dar oye un recurso para hacer acciones de larga o media duración media larga bien bueno después de generar todo ese tráfico lo que vamos a hacer llega a la página y tendremos que medir todos tenemos Google Analytics ¿sí? ¿cuántos tenemos objetivos en Google Analytics programados? ¿quién tiene objetivos de Google Analytics programados? vamos a tener que ir a septiembre solo uno bueno pues los objetivos son así de claros alguien llega a tu página web de aquí pasan al catálogo de servicios catálogo de servicios llegan a la ficha de la ficha llegan a la pantalla de confirmación y reserva y finalmente tienes el ok ya reservado todo eso cada vez tiene una URL diferente ¿sí? pues eso es un proceso si llegas allí es que el objetivo se ha cumplido y lo bonito de Analytics es que puede controlar de dónde venía el tráfico que ha convertido en una posible reserva o que a lo mejor ha entrado una página y ha clicado en el teléfono todo eso se puede considerar un objetivo y lo tenemos que medir para saber de qué canal venía ¿sí? bueno y una vez tenemos esa base de datos bien gordita ya ¿no? ¿cuántos tienen más de 5.000 o 3.000 en su base de datos? ¡guau! el año que viene cuando volvamos me diréis tengo 15.000 después de hacer las acciones como Dios manda porque cuando por ejemplo apostamos por un AdWords ¿qué deberíamos intentar? no solo vender sino que tendríamos que intentar también recoger sus datos cómprame pero si no estás dispuesto a comprarme ahora mismo déjame tu correo electrónico para que luego te pueda conquistar no spam ¿quién ha dicho lo de spam? conquistar ¿has dicho tú lo de spam? no, no bueno realmente la presentación empieza ahora son unos puntos ¿no? era una introducción por eso le he dicho que a los 15 minutos me aviséis porque si no puede haber problemas venga definición del modelo de negocio y desarrollo del briefing el mini plan de marketing esto es el resultado de este año y medio de reuniones y entrevistas con casas rurales de hecho estamos dando una serie de clases por toda España nos aparece la casa rural tenemos dos horas de tutoría se me ponen delante y me empiezan a explicar el negocio y claro me tienen que ayudar a que yo les pueda ayudar y eso significa que tienen que transmitirme o comunicarme la esencia de su negocio y que problema tenemos complicado hay veces que estoy dos horas con el empresario delante porque a ver al final es un empresario el que tiene una casa rural esto es un negocio esto no es un tema que tenemos ahí a ver que pasa sino que tiene que tratarse como un negocio pues oye igual tardamos dos horas en que me puedan explicar cómo diferenciarse de la competencia que son otras casas rurales o incluso hoteles bueno pues al final decidimos con el director del programa este formativo y yo dijimos oye hagamos algo para que podamos facilitar o acelerar ese proceso de que tú me puedes explicar en 20 segundos cómo te diferencias de los demás y entramos en lo que llamamos el canvas ¿alguien le suena al canvas? es el canvas que pensáis que es un tema de emprendimiento de startups o lo que fuere al final lo tendríamos que desarrollar todos desde un churrero ¿a dónde vamos? ¿a dónde va? ¿a dónde vas? que la próxima vez que se levante alguien sale conmigo a explicar el porqué hay que mantener la atención bueno vamos a ver el canvas al final fijaros que en un solo lienzo estratégico que es este de aquí podemos definir la esencia de lo que hacemos en la casa rural la casa rural o la empresa turística que fuere fijaros aquí en el centro tenemos la propuesta de valor que queremos ofrecer a nuestro público y esto significa que vamos a necesitar unos recursos para poderlo llevar a cabo es decir recursos para ofrecer nuestra propuesta de valor a nuestro cliente con estos gastos y estas líneas de ingreso pero cuando hablamos del canvas no es un descriptivo de cómo funciona el negocio no es un plan de negocios metido aquí sino tenemos que hablar de la esencia ¿qué significa la esencia del negocio? aquí no debería aparecer el gasto de la gestoría porque la gestoría no es algo no es esencia del negocio tenemos que pensar a ver fijaros aquí partners clave cuáles son los proveedores que realmente nos ayudan a poder ofrecer esa propuesta de valor al mercado qué actividades clave son los principales en vuestra empresa qué recursos necesitamos cuál es la propuesta de valor la propuesta de valor no es el alojamiento bien entonces tenemos la propuesta de valor la propuesta de valor no son los productos o servicios sino es eso que te hace diferente qué tipo de servicio ofreces tú que hace que seas una mejor opción para tu cliente después de ello tenemos aquí los canales para llegar a nuestros segmentos si por ejemplo nos interesa como estábamos viendo estadísticas de que el cliente belga de turismo rural parece un tío interesante ¿no? hemos visto ahí el gasto medio ¿no? ¿Patrick está por aquí? ¿ya se ha ido? ¿está allá? ¿dónde? no, no, no está no está está por aquí bueno si nos interesa eso qué canales tendríamos que definir para poder llegar a ese cliente entonces de una forma muy sencillita luego aquí tendríamos como veis estructura de costes y líneas de ingreso de una forma muy resumida podríamos de verdad definir la esencia de nuestro negocio y si por ejemplo me tuvierais que contratar a mí para desarrollar la página web o vuestro negocio digital sería mucho más sencillo conociendo de verdad lo que sois entonces tenemos que trabajar esto uno de los grandes problemas de que os sacan un mal trabajo en el negocio digital es porque no tenéis un buen briefing y esto es mucho más que un briefing esta es la esencia de vuestro modelo bueno las ventajas de trabajar con esto el canvas es un lenguaje común todo el mundo lo entiende podemos coger ahora hacer cada uno nuestro canvas nos lo intercambiamos y entendemos mucho mejor es una forma de describir el negocio estandarizada bien luego tendríamos la visión holística del negocio lo estás viendo tú desde arriba estás viendo todos los departamentos porque por ejemplo si yo te pregunto claro tú eres financiero y cuando me tienes que explicar lo de la casa rural me saca las hojas de cálculo porque es donde nos sentimos cómodos pero de esta forma tú lo que haces es un resumen general de cómo debería funcionar tu negocio eso es lo potente y sobre todo que es comunicación visual todo está representado en pequeños bloques bien ok primer punto tenemos que desarrollarlo ¿verdad? haremos nuestro canvas segundo punto me dices hombre es que yo nunca tengo tiempo de ser creativo ¿no? de hacer I más D de pensar a ver cómo podemos mejorar nuestros productos nuestros servicios nuestra estrategia de comercialización hombre a lo mejor si naces en La Rioja y eres como Esther que luego hablaremos con ella ¿verdad? pues oye a ella le fluyen las ideas de una forma muy sencilla pero ¿qué pensáis? ¿esto de la innovación es un gen con el que se nace? también porque por ejemplo ahí el gen lo tienes ahora el gen se puede desarrollar y se puede desarrollar utilizando técnicas creativas para hacerlo y aquí es donde viene el examen ¿estáis preparados? vamos a trabajar en esto esto es una formulita además veréis que no necesitamos tiempo va a ser una práctica de cuatro minutos y medio no tenemos más en cuatro minutos y medio vamos a innovar entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a coger nuestros cuadernos sacamos nuestros cuadernos ahí y vamos a dibujar nueve círculos nueve círculos internos nueve círculos externos tal cual lo tenemos aquí ¿vale? vamos a dibujar estos nueve y entonces yo os voy a dar dos minutos dos minutos para que me deis nueve ideas ¿vale? pregúntame ¿ideas sobre qué? lo que vamos a hacer es os voy a dar dos minutos para que me deis nueve ideas y estas ideas las vamos a colocar en el centro del círculo ¿ok? todos ¿eh? ¿sí? ah es que oye ¿qué pasa aquí? digo aquí la gente está más dormida de otra cosa bueno vamos a ver tú imagínate que somos una casa rural o somos un hotel rural y lo que queremos es que nos identifiquen con ser dirigido a familias estamos dirigidos a familias con niños además fíjate entonces imagínate que tú vas a un hotel rural yo digo la primera vosotros tendréis que seguir lo tenéis que aplicar a vuestro negocio yo llego a recepción y como es un hotel dirigido a familias con niños tal cual llego allí me ofrecen al ver al niño una bolsita de chucherías y se la dan al niño ¿sí? es una forma de que veas tú que ese hotel está dirigido a niños ¿sí? pues ahora vamos a tener que sacar nueve ideas para que cuando lleguemos a vuestro establecimiento sepamos que vamos dirigidos a niños y esto os va a ir muy bien porque esto no es cuestión de decir oye que nosotros somos un hotel de experiencias no utilicéis el concepto experiencias las experiencias se respiran no se dictan ¿no? entonces vamos a hacer esto tenéis ahora dos minutos el tiempo empieza ya nueve ideas para que para comunicar que somos un hotel dirigido a familias con niños tiempo ¿quién ha llegado a las nueve? ¿ocho? ¿siete? y los demás necesitáis una copita de vino ¿eh? bueno y ahora en veinte segundos vais a tener que valorar cada una de las ideas del uno al diez y el tiempo empieza ya valorar cada idea del uno al diez vais a repetir diez segundos cinco segundos tiempo y ahora os voy a dar dos minutos más para coger la idea más valorada y mejorarla nueve veces o la mejoráis o me dais atributos que ayudan a definirlo mejor cogeis una idea y la mejoráis nueve veces no hay preguntas el tiempo empieza ya dos minutos tiempo ¿quién decía que no se podía innovar y que no teníamos tiempo para hacerlo? cuatro minutos y medio tú imagínate esta dinámica en grupo cada mañana antes de entrar a trabajar ¿por qué hemos hecho? si seguimos el proceso ¿pero habéis pensado de verdad intensamente ¿a que sí? ¿por qué? porque se ha dado una limitación la limitación del tiempo solo teníais dos minutos por lo tanto desaparecía cualquier otro concepto estabais centrados en eso y teníais que además alcanzar el objetivo que eran nueve entonces no habéis pensado nada más pensar intensamente a día de hoy es la única forma de poder de verdad ser creativos entonces en la primera la primera fase ¿qué hemos hecho? brainstorming lanzamiento de ideas lo siguiente os he dado 20 segundos para poder valorar ¿qué ocurre? si estoy demasiado tiempo para valorar van a empezar a aparecer las variables a ver a quién esto, esto el coste que no sé cuántos que si los trabajadores piensas demasiado en el momento que piensas demasiado no tomas decisiones doy 20 porque aplicas la intuición aplicas la intuición y seguramente ahí has acertado y lo siguiente que hemos hecho una idea que había nacido pues así muy vaga ¿no? que era una idea lo que estamos haciendo es madurarla hemos cogido esa idea la hemos mejorado nueve veces ¿os dais cuenta del proceso? esto es una técnica creativa muy sencilla donde la curva de aprendizaje prácticamente es nuda la hemos hecho en cuatro minutos y medio y habéis podido pensar intensamente en algo y haber mejorado alguna situación de vuestro negocio podría haber sido oye tenemos un problema con las reservas tenemos un problema de atención al servicio a lo mejor tenemos un problema de producto bueno pues aplicando ese tipo de técnicas podemos resolverlo aplicando solo los minutos que hemos visto ¿vale? bueno veamos aquí esto a mi me parece impresionante esta es una de las alumnas que tenemos en La Rioja y lo que ha creado es una central de reservas en Whatsapp ¿cómo se os queda el body? una central de reservas en Whatsapp entonces lo único que ha hecho la persona es le estaban entrando un montón de reservas a través de Whatsapp entonces cogió los teléfonos envió un mensaje a cada uno de ellos diciéndole oye ¿te importaría que te metan un grupo de ofertas de última hora en Whatsapp? y la gente ¿qué va a decir? of course ¿no? claro que sí lo incorpora esas personas en el grupo y lo que tiene es una serie de fotografías de alta resolución en su mobile en su móvil en su smartphone donde oye en un momento dado tiene esa habitación estamos a miércoles no está ocupada el fin de semana y publica la foto y de esa manera está cerrando a través de Whatsapp ¿qué os parece? esto tenemos que invertir mucho en tecnología tenemos que invertir mucho en tiempo no es darle un poco al coco y dejar que las neuronas fluyan un poquito más ¿no? estrategias de speed thinking o en este caso está en la Rioja bueno ¿y aquí qué? ¿y aquí qué? de hecho tenemos aquí a Esther Esther de Riojania que luego nos hablará de cómo innova en su negocio fijaros en esta página web ahí tenemos una serie de servicios y fijaros que hace cursos y talleres cursos y talleres en la casa rural hablamos de inmersión lingüística hablamos de hacer una película durante el fin de semana con tu familia entonces ¿qué ocurre? que en ese momento hablamos de un producto hablamos de una experiencia Esther no tiene que hablar de experiencias ya la experiencia está dada está comunicada de por sí con los servicios que está ofreciendo ¿no? y te vas con algo auténtico de verdad ¿entramos en la guerra de precios ahí? no lo creo esto es un producto innovador eso es un producto que te hace diferente de los demás entonces aunque no cojas el curso ya te aseguro yo que la experiencia de ir a Riojania te va a sorprender ¿por qué? porque es que ya lo estás respirando eso es innovar eso es innovar en producto eso es innovar en estrategias de comercialización y hacer las cosas diferentes a lo que está haciendo el resto de casas bueno vamos a seguir vamos a hablar ahora entonces ya tenemos el plan de negocios muy bien definido también sabemos innovar si no tenemos el gen ya habéis visto que se puede practicar ¿a que sí? ahora entramos en la estrategia de contenido y aquí la verdad es que ha habido grandes fallos ahora hablaremos un poco de todo ello bueno veamos esta casa rural casa rural la campana ¿qué es lo que ocurre? el propietario es un apasionado del BTT y como apasionado del BTT lo que está creando son rutas en bicicleta con diferentes dificultades lo está grabando en vídeo con una GoPro tú si estás interesado en el BTT y acabas en esta página no es que te convenza es que hablas con el tipo y el tipo va a venir contigo además ahora si tenemos una casa rural y lo único que puedes hacer es alquilar el alojamiento tendremos un problema ahora si empezamos a crear producto ahora cuidadito con el producto porque el producto no es cuestión de coger y decir oye tenemos BTT en la zona eso no es un producto eso es un recurso ese recurso lo tenemos que convertir en producto y eso que va a ser oye pues vamos a posiblemente tengas una serie de rutas todas documentadas además puede que tenga una furgoneta la furgoneta te desplaza hasta el lugar donde tú arrancas esa ruta luego además tienes actividades tú en la zona a través de esas rutas que tienes tú de BTT pero hay que crear el producto es como cuando vas tú a La Palma y allí se habla mucho de turismo de estrellas hace 10 años cuando fui yo a La Palma entré en un punto de información turístico y me dijeron yo pregunté oye esto de turismo de estrellas que es salió afuera me cogió de la mano y dijo mira es eso de ahí arriba eso que es un recurso un producto eso es un recurso a día de hoy vas y que ocurre tú te vas a un restaurante y tú puedes pedir el menú G astronómico y de repente te están ofreciendo unos platos que representan constelaciones nebulosas entras en una casa rural y tienes unos monóculos con un mapa del firmamento que tú estás viendo ahí tienes 4 o 5 empresas que están ofreciendo turismo astronómico y te hacen una observación estelar eso es producto entonces tenemos que convertir los recursos en productos y las casas rurales tenemos que empezar a hacer algo así porque si no es que por mucho que tengamos senderos alrededor si eso no lo convertimos en algo que podemos comercializar lo tenemos fastidiado esta gente lo hace muy bien echarlo un vistacillo ¿qué ha ocurrido con el content marketing? todo el mundo ha dicho el gran consultor te viene y te dice ahora hay que generar contenido y todo el mundo ahí en un blog generando contenido ¿qué ha pasado? que todos lo hemos hecho y como todos lo hemos hecho ya no nos leemos nada estamos leyendo en un blog no un post de a lo mejor una página y media y al acabar oye es que a lo mejor hay una idea que me ha interesado dos ideas me he descargado ebooks pero de interés ¿cuántos ha habido? poca cosa ¿verdad? entonces tenemos que empezar a filtrar muy bien qué es lo que nos leemos lo que hemos hecho es levantar como un escudo de protección y ahora ya no nos leemos cualquier cosa ya elegimos mejor ¿a que sí? y todo ha sido porque la cantidad de basura que ahora mismo tenemos en internet ¿tenemos mucha basura o no? hace nada nadie generaba contenido ahora todo el mundo está generando contenido pero vaya basura ¿no? entonces ya no basta solo con generar eso con tener vuestro blog sino que vamos a intentar crear un programa editorial que es un programa editorial hombre no tenemos que ser tan estrictos como una revista pero si tenemos por ejemplo un par de meses malos en la casa rural ¿qué tendremos que hacer? intentar crear un producto concreto que vaya a un mercado que le puede interesar venir aquí durante los dos meses ¿no? que tienes tus problemas eso es lo que tenemos que empezar a hacer crear campañas entonces eso va a ir acompañado de contenido ¿sí? si por ejemplo yo dentro de dos semanas saco un curso de Lean Startup durante dos semanas ¿qué voy a estar haciendo? voy a estar hablando del curso ¿no? entonces todo el contenido que se genera al final tiene que ir con un objetivo concreto yo cuando lanzo un post ¿vosotros creéis que a mí me mola el tema de generar contenido en plan qué guay me gusta escribir? yo busco objetivos concretos si te estoy hablando de técnicas creativas ¿no? para poder innovar en la empresa al acabar de leer el post ¿qué va a aparecer? primero el newsletter para que te puedas registrarte a lo que quieras y segundo te voy a relacionar un curso que vendo de esa técnica creativa pues es exactamente igual nosotros estamos hablando de un recorrido BTT de la muerte y abajo del post tendremos la opción de poder contratar ¿no? ese fin de semana allí para poder practicar lo que tanto te ha gustado de ese post eso es lo que tenemos que intentar ese contenido vaya más a la conversión que simplemente el hecho de informar bueno veamos la gobernanza alguien tiene que liderar que vamos a escribir en cada momento a ver esto no es tan complicado ahora me diréis una casa rural es que no tenemos tiempo bueno pues gástate la pasta si quieres en AdWords y no generes tráfico es decir es otro tipo de contenido que tenemos que ir generando es otro tipo de acciones pero que son de medio largo plazo y podremos aprovecharlo mucho más pero tiene que ir en consonancia con lo que queréis conseguir si estamos hablando de algo que no interesa al alemán en enero y la campaña va dirigida a ese mercado pues está fastidiado por eso es interesante trabajar esa estrategia social media tenemos el contenido lo tendremos que amplificar a través de las redes sociales vamos a ver cómo clasificamos la información desde luego si seguimos subiendo las fotografías a Flickr con el DC003.jpg la hemos liado porque Google ahí nos entera de un pimiento de que es lo que tiene que hacer no entiende el contenido de la fotografía no entiende el contenido del vídeo a no ser que tú aportes un buen titular aportes una buena descripción y unos tags que ayuden a clasificar ese contenido mejor en la plataforma donde estés ¿qué más tendremos ahí? necesitamos que otras personas otros nuestros clientes apunten a nosotros eso nos da enlaces entrantes que hace que seamos más populares y por lo tanto indexemos mejor en los buscadores por otro lado el SEO el SEO está clarísimo que tenemos que seguir desarrollándolo y intentaremos que la gente genere opiniones genera opiniones en nuestro site nuestra página web ¿cómo? lo veremos un poquito más adelante así nos dormís si estáis aquí hasta el final y finalmente ya tenemos que definir siempre los objetivos bueno esto es la estrategia de contenido base es lo mínimo ahora tú me dirás hombre es que el problema que tenemos es que somos demasiado perfeccionistas o lo tenemos todo o no tenemos nada pero podemos hacer esto en menos de qué en 20 minutos en media hora las líneas básicas yo luego ya lo iremos mejorando pero al menos tenemos que empezar ¿sí? entonces os explico yo un caso esto sobre todo de la relevancia de los contenidos y el pensar un poco en qué titulares ponemos recuerdo que bueno entró Dani Serra que seguramente están online viéndome entonces le saludo porque me va a matar después de lo que voy a decir pero bueno primer día le digo oye Dani tienes que hablar en el blog de fotografía porque hay que posicionar esos cursos y entonces me lanza el post lo publica y el titular se define así para cada instante una instantánea y entonces digo hostia tío tú no eres periodista tú eres poeta tú eres una máquina ¿no? pero Google no entiende un carajo de cómo encontrar ese contenido así es entonces tenemos que empezar a utilizar por ejemplo el planificador de palabras de Google de AdWords para saber qué términos son los que se buscan porque si no podríamos cometer este lío ahora los tiene vigilados ahora los tiene muy vigilados los que está ahí está detrás seguramente de la cámara bueno primer paso era content marketing pero claro las cosas evolucionan súper rápido y hablamos de engagement content marketing ya no basta con publicar sino que la gente tiene que comentar tiene que interactuar contigo esto no es un boletín de noticias Facebook no puedes coger y ceñirte tú a publicar en tu página web información de los eventos que hay en la zona y se acabó tienes que provocar ¿por qué tienes que provocar? porque entonces entramos en conversación porque las redes son de conversación ¿no? se basan en conversación o es unilateral publicamos y ya está eso sería la 1.0 ¿no? si queremos interaccionar tendremos que hacer cosas diferentes si yo quiero que alguien de vosotros publique un post sobre mi página sobre mi empresa ¿qué puedo hacer? pues uno de los vídeos que tengo uno de los cursos digo oye hazme un post que apunte a mí y yo te regalo un curso ¿qué te parece? estamos interaccionando me estoy basando en contenido y te estoy intercambiando ¿no? tengo muy pocos enlaces entrantes me interesa mantenerlos altos por lo tanto regalo cursos para que tú puedas apuntar a mí esto es una fórmula de generar engagement ¿no? engagement es interacción o esta de aquí ¿qué? estamos a punto de irnos de vacaciones y aparece esta publicación estamos a ¿cuántos días de irte por ahí? es que no solo dices cuántos días dices con quién vas a dónde vas prácticamente todo ¿por qué? porque están tocándote la fibrilla es algo una pregunta muy sencilla ¿verdad? y estamos interaccionando en ese caso esta gente está comentando por lo tanto eso es engagement pero entonces el engagement ya lo del engagement content marketing ya pasó a la historia ya no es engagement content marketing es que va muy rápido todo esto por eso tenemos que formarnos tanto con escapada rural ¿verdad? si no bueno pues aquí tenemos el conversion content marketing os he explicado una la generación del vídeo os he explicado otra que podía ser el ebook ya está bien de entretener de formar de inspirar con algún celebrity sino que tenemos que perseguir que cualquier cosa que publiquemos cualquier contenido se pueda convertir en un posible cliente para luego nosotros tomar esas acciones de marketing entonces fijaros que esto a lo mejor se ve un poco complejo al principio pero es que está es que le vais a sacar mucho más rendimiento a todo lo que hagáis el contenido se tiene que convertir en base de datos si no tenemos un problema y ya sabéis que no solo es vender la conversión sino es que puedan dejar su arroba en el momento que dejan su arroba con sus preferencias nosotros podremos empezar a hacer cosas ya interesantes en lo que es negocio digital bueno y aquí está el concepto de inbound esta es la fórmula esta es la fórmula mágica de la creación de negocio mirar aquí tenemos por un lado contenido contenido en la página que va a estar aquí en el centro es la página web ese contenido si está en una página que indexa muy bien y es amigable con los buscadores lo que hará es llegará muy bien a los buscadores por lo tanto generará tráfico de vuelta a la página ¿sí? luego por otro lado esos contenidos los movemos a través de redes sociales y lo que vamos a provocar ahí es generar tráfico también de vuelta a la página o sea generar tráfico en la red social en tu muro no tiene mucho sentido lo que tenemos que hacer es ese tráfico llevárnoslo a nuestra página web y allí ¿qué haremos? por un lado vamos a intentar crear más enlaces entrantes que apunten a nosotros porque tenemos un contenido de fábula ¿verdad? para que indexemos mejor también en buscadores y una vez tenemos ese tráfico ahí ¿qué hay que hacer? convertirlo ha fallado ahí convertirlo en posible cliente meterlo en base de datos para luego hacer esas acciones esto es inbound eso sería la estrategia fijaros que este curso este era el anuncio incluso tú puedes amplificarlo a través de redes sociales ese anuncio de tendencias en Internet 2013 lo podemos publicar primero de forma orgánica hasta saturar el posicionamiento orgánico y cuando eso ya está parado lo que hacemos es le metemos una pequeña inyección de Facebook Ads o de AdWords ¿y qué pasa? que el rendimiento de una acción de inbound con un anuncio de AdWords va a ser altísimo ¿a que sí? va a generar muchísimos posibles clientes y ahí es donde podemos empezar a trabajar de verdad la base de datos ¿sí o no? estoy mezclando un montón de conceptos ya los pilláis os veo os veo ahí conectados bueno fijaros aquí que este es otro de los elementos desarrollamos un pequeño ebook ¿no? me llevo pues aquí ya bastantes más horas 10-12 horas hablamos de inbound marketing te lo puedes descargar de hecho está aquí ¿no? pero siempre y cuando ¿qué? ¿qué harás tú para descargártelo? es inbound marketing ¿eh? es la clave para que tú puedas hacer negocio en Internet ¿te interesa o no? ¿te mola? supongo que me dirán mis datos sí ¿y qué datos pondrás? lo que te pida o lo que te pida ¿no? lo que te mola ¿a qué te mola? ahí está entonces cuanto más valor ofrezcas tú con el contenido el formulario más extenso podrá ser un newsletter posiblemente no podamos pedir tanta información te pediré nombre de pila el email y a lo mejor las preferencias para que luego puedas segmentar mejor lo que envío pero no más ¿sí? entonces dependiendo del valor que tú ofrezcas con ese contenido podremos pedir más o menos ese estudio ¿verdad que lo tenemos detrás de una landing page donde recoge los datos? el estudio el observatorio ahí está eso es inbound ¿te interesa conocer esas estadísticas? tener ese pdf toda la presentación que ha hecho Ana y Enric bueno pues si te lo quieres descargar dejarás tus datos con tus preferencias ah no 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 voy a ir a preferencias tú eres propietario de una casa rural pues voy a poner posiblemente te voy a rellenar las marcas ¿no? tú te defines en casa rural como trail running además haces paseos de setas y no sé cuántos vas a poder pedir información gracias a que están dando contenido ¿no? entonces es una forma de poder conseguir lo que tú quieres en todo momento este tipo de estrategia ¿ok? bueno y si alguien estaba pensando esto de los landings oh esto es muy complicado tengo que pedirlo al diseñador hay servicios como Instapage ¿no? que te permiten crear una página de aterrizaje conectarla con un formulario para que tú antes de poderte descargar ese documento dejes tus datos y esto está ahí y es muy sencillo es muy fácil de utilizar no tienes que ser ingeniero informático para esto bueno vamos a ver aquí esto es uno de los temas hablando de contenido que a mí me llama mucho la atención y es donde creo que tenéis un potencial de crecimiento enorme como os digo como os digo yo estoy completamente obsesionado con el trail trail running totalmente obsesionado y me voy a donde me digan que tengan un producto para mí entonces yo voy a los buscadores fijaros aquí que busco casa rural trail running ¿no? y los resultados que se ofrecen el primero de ellos es esto no está aquí ¿no? está aquí el propietario de la página ¿no? suerte ¿no? porque es que la verdad que es que no está muy currado si lo veis esto es un wordpress muy básico ¿no? esto de las margaritas como que esto es muy básico es la que venía por defecto ¿sí? ¿eh? ah yo que había dicho margaritas yo ya te digo yo que lo del rural lo tengo fastidiado me gusta el trail pero no sé lo que veo bueno mirad aquí senderismo y trail running ¿qué pone aquí? Tornos ofrece caminos pintorescos para hacer excursiones a pie esto era trail running ¿no? sí bueno paseo a la seguida 1,3 kilómetros eso no es trail o sea 1,3 vaya si tengo que hacer 44 que son las distancias 10 mínimo 1,3 fastidiado número uno en internet en SEO ¿eso qué significa? que podéis trabajar la marca trail running que no os podéis imaginar y como eso hay muchas otras y quien diga que eso ahora no es popular todos los que tenemos más de 40 hacemos maratones ¿o no? ¿quién tiene más de 40 y hace maratones? es que ¿el que puede ser? ¿nadie? uff demasiadas comidas y conferencias bueno siguiente importantísimo la comunicación visual me ha pillado ahí bien me ha pillado bien esta esta te debo una te debo una bueno vamos a hablar de la comunicación visual porque esto es ¿eh? ah o sea que es que me lo estás preguntando seria o correr por montaña correr por montaña como las cabras eso es lo que hago yo correr como las cabras por ahí por la montaña que es lo que hago yo bueno comunicación visual vamos a hablar de esto porque esto es importantísimo porque la próxima persona que me publique una foto de unos cisnes o de un zumo de naranja en su página web yo le denuncio le denuncio pues como podéis tratar este tipo de recursos el zumo de naranja lo tienes aquí en la conchinchina o sea no realmente no comunica nada de la esencia de tu negocio pero todavía es un recurso al que se recurre el zumo de naranja anda que no ha visto zumos y levante la mano el del zumo please porque seguro que hay un montón con zumos o no zumos con vista vamos a ver si nos salvamos bueno por ahí tenemos un problema yo ahora os voy a contar ahora os voy a contar sí ahora os voy a contar esto lo cuento siempre porque me parece excepcional como ejemplo estaba yo con una uno de mis alumnos estaba en una tutoría ¿no? de la una tutoría tenía yo al empresario delante y me dice mira yo trabajo en una cadena y tal pero tengo pues hay un par de casas rurales que quiero sacarle un poquito más de provecho de rendimiento y digo uff será una mierda casa ¿no? si trabaja no sé qué no le presta atención mal rollo digo sí son casas rurales que están cerca del mar no sé qué bueno cerca del mar cerca del mar todas ¿no? mientras estén más o menos que el mar se vea en algún momento cerca del mar entonces están cerca del mar y yo me estaba poniendo muy nervioso yo me pongo muy nervioso cuando no veo el bombillazo y no puedo ayudar entonces sigue sigue y sigue digo mira llevaba hora y media me pongo nervioso y le digo tío pero explícame ¿qué es lo que te diferencia de los demás? si tienes que fotografiar cuatro o cinco escenas en tu casa rural ¿qué es lo que mostrarías? ah bueno pues si me pide fotografías vamos a entrar en cualquier web ¿no? a ver las fotografías de mi propiedad pues entramos aquí y encontramos una magnífica habitación con una funda de cabra o vaca ¿no? esto vaca esto es vaca fue una vaca y fíjate que esto hombre te pueden buscar las vacas más o menos ¿no? a mí particularmente no mucho y eso pues no es una imagen acertada en mi caso luego vas viendo y de repente ves otra que es como así dorada con fondos verdes que tampoco ¿no? tampoco acaba de y luego aquí hombre una tele de 15 pulgadas como mola yo mira prefiero que la tele de 15 pulgadas la saques delante ¿no? y te centres porque claro en casa tengo 40 y pico entonces con 15 pulgadas mejor sacarle y poner dos velitas ¿no? queda más romántico esas cosas pero bueno seguimos viendo yo no acababa de ver cómo podía yo crear el banner superior de Facebook para transmitir la esencia de su negocio y cómo se diferenciaba en una sola fotografía ¿no? digo ¿qué puedo presentar yo allí? y entonces empezamos a ver esta estaba aquí abajo y es un jacuzzi con el mar delante y digo coño digo ¿esto? y dice sí te he dicho que estaba frente al mar digo hombre frente al mar es una cosa y que te puedas tirar tú al agua es otra desde la habitación y entonces coge y dice sí, sí es que fue construida antes de la ley de costas digo hostia es bueno saberlo eso ¿no? es bueno saberlo porque hombre ya es una diferencia ya empiezo a ya puedo respirar ya encuentro algo que puedo yo desarrollar pero luego sigue y de repente hay un scroll aquí abajo que no se ve a no ser que pongas el mouse encima no es que sea una ficha muy guay en este sentido entonces le das ahí y aparece una playa eso no es el Caribe es mejor que el Caribe y además tiene la casa es doble altura y entra la luz de la puesta de sol a las siete de la tarde una preciosidad y digo anda pues ya lo tengo ¿no? una casa cerca del mar además esa puesta de sol tiene dos alturas hombre la cosa ya está mejor y digo mira te voy a hacer una práctica rápida y es lo que haría yo en la parte superior arriba de Facebook yo no soy diseñador esto es un concepto muy rápido no quiero que os quedéis con lo feo que vais a ver a ver es una pieza fea veamos pues cojo aquí y esto es la parte superior cojo una instantánea de Google Earth entonces hago la distancia desde la casa aquí son 15 metros luego además aquí una ampliación de esa doble altura con esa puesta de sol además aquí tengo las vidrieras que están dando la playa y luego el jacuzzi enfocado al mar y además dos instantáneas de las playas que como veis son preciosas pero es que ya llevábamos dos horas en dos horas solo pude hacer eso porque le costó soltarme esa esencia de negocio y a las dos horas me decía ah, tío, eso por cierto ya que me has preguntado esos momentos que te gustaría destacar de mi casa digo, contarte que hay veces que me voy ahí y a la puesta de sol cojo un librito me voy a la playita y empiezo a leer y fíjate que un día en plan gracioso fíjate que un día estaba ahí una pareja ahí en medio de la playa se empiezan a tocar y como que se empiezan a tocar digo, sí porque es una playa nudista y tal y digo, ah bueno saberlo también que es una playa nudista y entonces bueno, ya ves el tío el tío está ahí pero bueno, no se daban cuenta no sé qué estaban las dos personas ahí haciendo sus cosas él ahí leyendo el libro esa es su foto icónica te tengo que saber bueno, sale leyendo el libro y entonces de repente ¿qué ocurre? aparece un caballo no pienses mal aparece un caballo de repente aparece un caballo y entonces digo digo, ¿cómo que aparece un caballo? yo no entendía cómo podía aparecer un caballo en esa situación y entonces, sí, sí aparece un caballo cabalgando y entonces el chaval se le desboca se va a la pareja se queda delante de la pareja claro, la pareja diciendo tío, que no ves que estamos aquí en el rollo no sé qué claro, el tío me lo está explicando rollo divertido pero luego lo piensas y dices joder, no sabía lo de la playa nudista no sabía lo de la épica imagínate tú un vídeo donde estás viendo a las 7 de la tarde la puesta de sol desde la casa rural y cabalgando un caballo a lo largo de la playa ¿no os parece un vídeo vaya, que si no es viral poco le ha faltado de minuto y medio ¿sí o no? pero en cambio él está pensando en Emanuel él está pensando en Emanuel aquí la edad Emanuel eso te acabas de delatar eso desde luego no es de ahora bueno pues al final os dais cuenta que ese productón porque es un producto de primera categoría coge y lo representa con la colcha de cebra de cabra de vaca bueno pues ahí está la comunicación visual es muy complicado hacer comunicación visual porque es transmitir la esencia de negocio pero tenemos que trabajar en ello y por favor los de los zumos de naranja y los cisnes pues tenemos que dejarlos fuera fijaros que esta esta es una yo me pico con estas cosas me pico digo me voy a tu casa a hacer una foto y le hice esta foto esta es una foto que he hecho desde la suite que tiene fíjate que vistas increíble ahora cuidadito con la comunicación visual porque lo que no puede venir es un fotógrafo de 5 a 7 y hace las fotografías que le corresponden ¿por qué? porque tienes que estudiar la luz o no Esther yo me estuve tres días en su casa ¿por qué? hay que estudiar la luz un poco hay que saber a ver en cada instancia cuando vas a recibir mejor luz porque si no es prácticamente imposible entonces eso de la contratación de 5 a 7 un martes porque si te llueve te llueve ¿no? y creo que tuviste una experiencia con el tema de la lluvia y hacer unas fotos cuando no correspondían necesitas tú ese tiempo entonces posiblemente oye pues yo no sé si tendrá que ser fotógrafo profesional o no pero hay que coger el momento el momento para que esa esencia de negocio se pueda comunicar a través de fotos icónicas quedaros con lo de fotos icónicas porque es importante que bonita esta foto ¿eh? ¿quién te la hizo Esther? ¿qué? ¿qué? ¿no? ¿lo habéis oído o no? que bonita fijaros que esto era antiguo granero ¿verdad? y ahí está la roca de la montaña que se mete dentro de la casa las vigas son las originales qué cosa tan bonita ahora tuvimos que elegir 5 fotos que representaban de verdad esa diferencia ¿no? entonces tenemos que perseguir esas 5 fotos y lo que no tenemos que tener es ahí la colcha verde o la tele de 15 bueno y luego cuando estamos hablando de contenido claro estamos hablando de que tenemos que adaptarnos al medio ¿qué significa adaptarse al medio? esta es la fotografía oficial de los boletines de siempre ¿no? ¿cuáles son las tres posiciones? esta esta y esta o esta ¿no? entonces ¿qué pasa? esto es Facebook para meterse en Facebook tenemos que adaptarnos al tono ¿no? al tono que tiene el cliente cuando está ahí tenemos que cambiarlo hacer algo diferente esto fue una alumna mía que me dijo Tirso no te preocupes es cierto que hemos hecho una foto así que era esta pero cuando vengas la semana que viene te voy a presentar algo que te va a impactar y me encantó ahí tenéis al de mantenimiento con una llave inglesa que mide más que él tienes al cocinero con lugar del rollo del chef un cono tienes a la gente de recepción ahí metiendo datos tienes al del spa con el albornoz esto es contenido que se está adaptando al medio entonces tenemos que empezar a trabajar así bueno y entonces me dirás oye cuando publicamos nosotros contenido en Facebook claro es un problema porque no puedo yo coger y contratar al diseñador cada dos por tres es que tú no tienes que contratar cada pieza de contenido ahora uy te he pillado ¿qué tenemos que hacer ahí? tenemos que solicitar o que nos presupuesten plantillas ¿y qué es una plantilla? todos conocéis el Photoshop ¿no? pues tendremos que aprender lo mínimo y tendremos que decir al diseñador que nos diseñe las plantillas que nos explique más o menos cómo coger y hacer variaciones en esa plantilla creará cuatro o cinco diferentes uno será de eventos otro será de testimonio de clientes otro será de un nuevo servicio que tenemos y lo que tendremos que hacer es fijaros aquí que tenemos todas las capas diferenciadas podremos entrar en cada capa y hacer el cambio nosotros mismos el diseño está hecho ahora nosotros podemos crear piezas muy atractivas en menos de tres minutos cuatro minutos como mucho solo cambiando los fondos los titulares y moviendo los logos como nosotros queramos esto es lo que tenemos que solicitar a un diseñador no que nos diseñe cada pieza porque desde luego si seguís publicando contenido en texto en Facebook ¿eso qué lo ve? ni el dato no lo ve nadie porque tienes que impactar de forma visual y esto es lo que exige sobre todo un Facebook bueno entonces claro todos tenemos CRM ¿qué sí? ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? ahí está ahí está se te han adelantado estás lenta estás lenta ahí tienes que mejorar bueno el CRM al final es un programa de gestión de clientes ¿no? de la relación con los clientes y lo que haces es almacenar todo ahí porque muchos de vosotros todavía maneja hay otro virus por ahí con el nombre de Outlook ¿quién no tiene el Outlook? ¿hay gente con Outlook todavía? no me lo puedo creer esto necesita de más sesiones ¿eh? que conste Ana ahí pública o sea que vosotros tenéis inteligencia de mercado inteligencia de cliente en una cosa que se llama Outlook que cuando os vais no hay quien lo consulte o que como pete eso no hay quien saque nada o que ¿cuántos informes podéis sacar con Outlook? si no tiene informes no se puede utilizar Outlook para eso Outlook es para mandar mensajes no para generar una buena base de datos y luego poder explotar la información en informes que además vas a poder desarrollar y diseñar tú ¿y cómo se va a hacer eso? pues oye con un bonito CRM ¿y qué CRM hay por ahí? Zoho ¿conocéis Zoho? Zoho CRM tres licencias gratis y está en la nube en la nube en la nube sí, ¿no? de momento todos estáis en tierra nadie ha subido a la nube todavía os veo bastante conectados ¿eh? tú no tú dónde estás estás aquí ¿no vas a subir? bueno el tema de la base de datos escuchar escuchar al final tú que tienes aquí todo ese contenido todos esos clientes o posibles clientes que estamos aterrizando en nuestra página al final se tienen que convertir en posibles clientes y se tienen que almacenar en una base de datos entonces antes aplicaciones de este estilo costaban mucha pasta y ahora tenemos servicios como este que lo básico tres licencias lo tienes gratis eso es Toho CRM porque si tuviéramos que hablar de los sistemas de información de cualquier casa rural yo estaría diciendo bueno pues aquí tenemos una página web tendremos un chat que podemos integrar dentro de la página un chat es mucho menos intrusivo y de todo que incluso el WhatsApp un chat es que entres y preguntes directamente si estás conectado y si no estás pues tienes su contestador automático y dejas tus datos eso es lo básico luego tendríamos aquí algo de central de reservas o petición de reserva normalmente cuando hablamos de escapada rural habrá a lo mejor cupos o no o lo que fuera o no en este caso no pero en la página web vuestra vosotros tenéis que trabajar contra petición de reserva no contra reserva directa porque como entre busco unas fechas y ahí lo que ocurra es que estoy ocupada ¿qué va a pasar? que ya no vuelve nunca más entonces tenemos que intentar interactuar con ese cliente y para eso mejor petición de reserva lo tendrías que justificar muy bien para hacer reserva directa contra disponibilidad porque sois unos monstruos a la hora de coger monstruos en el buen sentido de la palabra cuando os llaman por teléfono yo tengo a clientes es decir alumnos que tienen casas rurales y cuando les llaman al teléfono no se les escapa nadie sois máquinas comerciales ¿no? conocéis muy bien vuestro producto y no se escapan lo que tenemos que forzar es que nos llamen pero tú no dejes un sistema automata ahí en la web que te diga lo siento usted no puede contratar en esta casa rural patada y lo tiramos fuera porque es lo que hacemos ¿a que sí? hombre si nos llaman de fábula los tenemos conectados pero si no les estamos dando la patada entonces luego tenemos que estar en Google Local Google Local hablaremos un poquito más tarde es Google Maps hablaremos de eso porque eso es SEO SEO que tenemos gratuito y que nadie nos lo pueda arrebatar ninguna gran central de reservas nos va a arrebatar nuestro Google Local vamos a hablar mucho de eso creo que es interesante todo ese tráfico al final se aterriza en un CRM para que luego podamos hacer acciones de email marketing y el newsletter es importante es importante porque han venido a la casa están muy satisfechos con el servicio que habéis ofrecido pero tenemos muchas cosas en la cabeza nosotros los clientes o me vas recordando cosas que me interesan y haces que aflore de nuevo ese recuerdo que tengo yo de la estancia que tuve en tu casa o va a ser muy complicado bueno pues esto y luego básicamente Google Analytics lo tendréis ahí para analizar muy bien el tráfico y finalmente tendremos Hootsuite que todos utilizamos oye a mí me queréis me tenéis frito o sea tenéis Word tenéis Excel y no tenéis Hootsuite y Outlook y Outlook bueno Hootsuite al final al final Hootsuite es como una central telefónica pero de redes sociales tú lo que haces ahí es puedes dar de alta un montón de redes y lo gestionas todo desde el mismo lugar pero lo más bonito que tiene Hootsuite es que es multiusuario es decir si somos dos o tres en la casa llega un comentario no sabemos contestarlo se lo asignamos a la otra ¿no? tiene sentido ¿sí? es como una centralita ¿no? y te permite programar también el contenido por ejemplo ahora mismo yo estoy publicando en las redes sociales ¿cómo lo hago? lo tengo bien programado hay cosas que hago en tiempo real pero otras que las tengo programadas ¿por qué? porque responde a una estrategia de contenido concreta porque tengo ahí un programa editorial y objetivos de negocio muy bien definidos eso está todo programado a ver ¿cuántas casas rurales podrían estar hablando de los recursos que tienen alrededor? eso no lo tienes que publicar en tiempo real tú lo puedes programar y lo vas sacando y de esa manera oye va a ser mucho más sencillo alimentar esas redes ¿a que sí? bueno pues pensemos en hacerlo con Hootsuite tú eres una alumna avanzada me gusta me gusta bueno y entonces me diréis oye pero esto de la nube esto de la nube no es seguro ¿qué pasa con la ley de protección de datos? yo os lo digo así muy rápido normalmente cualquiera de estos proveedores cumple con una certificación tenéis que cercioraros de que se cumple que se llama Trastee si tiene Trastee esta certificación está dentro de otro otro sello que es Safe Harbor si tienes Safe Harbor ya cumple completamente con la ley de protección de datos y no tenéis que registrar ningún fichero de datos personales o sea en el momento que tenéis eso ahí no os preocupéis que todo está contemplado y si no pues aquí tenéis las urls e incluso la página del ministerio donde se informa que no tenéis que hacer nada con ese fichero eso ya está ahí y está cumpliendo ¿quién cumple? cumple MailChimp cumple Google Apps cumple Zoho CRM cumple Zoho Campaigns todas estas todos estos proveedores que tenéis en la nube ya están cumpliendo con la ley de protección de datos email marketing importante o no? ya hemos visto que sí ¿no? el email marketing desde luego si no empezamos a engordar esa base de datos y creamos contenido para enviar será difícil que estos clientes vuelvan o será difícil conquistarlos vamos a establecer desde luego una buena estrategia de envío de newsletters ¿cuántos de nosotros están enviando newsletters segmentados? no newsletters segmentados os voy a mandar a todos a septiembre bueno pues ahí desde luego tenemos que trabajar eso tenemos que trabajar el embudo de ventas también ¿quién había dicho que esto de internet es fácil? no es fácil para nada entonces tenemos que pensar que normalmente esto es lo que se cumple tú tienes visitantes visitantes a vuestra página en facebook o a vuestra página oficial de ahí se convierten en fans es un paso más es un seguidor en tu red social de ahí pasarán a registrados en tu base de datos de registrar en tu base de datos un posible cliente de posible cliente ha comprado de ha comprado es repetido ¿no? empieza a ser un cliente fidelizado e incluso puedes llegar a que se convierta en un prescriptor bueno tenemos que trabajar este embudo de ventas pero tal cual esto es muy complicado no es tan complicado lo que hay que hacer es empezar a crear estrategias para ir empujando al cliente hacia allá abajo newsletter ¿qué ocurre? que ahora ¿cuántos de nosotros está abriendo newsletters a través del móvil o de la tablet? ¿cuántos? todos entonces ¿qué ocurre? que de repente abres el correo es un newsletter y se ve la letrita que es que no es legible no es responsive responsive es que se adapte al terminal o a la aplicación a través de la cual la estás viendo ¿no? ese contenido tiene que estar en un email en un formato HTML que sea responsive tenéis aquí un montón de plantillas en ThemeForest un montón de plantillas a 10 euros 8 euros ya me diréis ¿es más barato eso? comprarlo aquí e incluso pedírselo a nuestro diseñador ¿más barato? haremos pequeñas adaptaciones y será brutal el tipo de newsletter el atractivo que podemos tratar de enviar a través de este tipo de formato bueno y además aquí tenéis ¿veis aquí los terminales? tenemos un PC tenemos un tipo de móvil aquí tenemos otro luego tenemos los iPads ¿no? las tabletas diferentes disposiciones entonces tú puedes simular cómo se va a ver ¿no? a través de los diferentes terminales bueno aquí os hago una pequeña demostración fijaros que tenemos el no responsive claro esto lo abrimos y nos quedamos medio ciegos y más yo que no veo nada ahora la siguiente digo bueno vamos ya como que el 40% de nuestros alumnos están abriendo todo a través de su terminal móvil ¿qué vamos a tener que hacer? comprar una responsive compramos la responsive pero ¿qué ocurre? ¿esto de aquí es legible? para nada entonces tendremos que acabar de afinarla para que además de ser responsive sea usable y se pueda leer por lo tanto tendremos que aumentar algo la fuente ¿no? y acabar de tocar la hoja de estilos que tienes para móvil ¿sí? es importante esto si no poco va a funcionar y desde luego después necesitaremos algún servicio algún servicio de envío puede ser si tenemos Soho CRM tenemos campañas de Soho Soho campaigns y si no ese servicio que tanto conocéis todos es MailChimp ¿no? ¿conocéis todos MailChimp? MailChimp ¿eh? MailChimp ¿no lo conocéis? me quedo con lo del Word y no MailChimp ¿eh? MailChimp sirve también para newsletters claro y te hacen unos newsletters fabulosos además lo bonito de MailChimp es que sabes tú el ratio de apertura sabes un montón de cosas pero lo más bonito que tiene MailChimp para mí MailChimp o Soho campaigns es el remarketing o el email automation ¿os suena el email automation? email automation es si alguien se registra en el newsletter que tenemos en la página web automáticamente le pillamos otro correo agradeciéndole y que a lo mejor en la primera visita tiene un 10% de descuento eso es automatización de los emails lo tienes en la versión de pago no lo tienes en la versión gratuita pero es un recurso fabuloso ¿por qué? el retargeting el remarketing el email automation te está diciendo que tú te vas a dirigir a clientes que ya han mostrado interés por tu producto es muy diferente a intentar captar nuevos si alguien ya ha mostrado interés oye vamos a dirigirnos a ellos por ejemplo si hoy buscas bicicletas de montaña BTT en Google ¿qué ocurre durante las próximas dos semanas? que te persiguen todas las bicis del planeta tú no sabes cómo pero todas las bicis te persiguen pues esto es lo que pasa eso es retargeting remarketing tú ya has mostrado interés por algo y es mucho más rentable dirigirte a alguien que ya lo ha hecho que no captar nuevos eso es ese el concepto es ese email automation es algo muy facilito pasando solo a la versión de pago que tiene MailChimp o Zoho Campain son los autorrespondedores ¿bien? bueno lo siguiente es la optimización de la página web para que convierta porque todos estamos obsesionados con generar tráfico pero luego en cambio nos olvidamos que lo que tenemos que hacer es convertirlo en posible cliente veamos una página hoy aún no porque vamos a ver ahora riojania riojania.com luego hablarás de ella un poco ¿no? digo yo es que este noy es una de las estrellas bueno cuando tenemos que trabajar una página web intentemos identificar cuáles son las páginas clave cuáles son las páginas clave de una casa rural igual las fichas de servicio igual la ficha de la casa ¿no? la que puede llegar a convertir y también posiblemente el post ¿sí? entonces tenemos tres páginas que son principales ¿os habéis parado a pensar que tenemos que definir objetivos primarios y secundarios de cada página clave? ahora yo se he mareado te veo, te veo ¿estás mareado o no? no, estás bien ¿no? bueno objetivos primarios y secundarios vamos a estudiarlo aquí tenemos una preciosísima página riojania.com riojania es una marca eso es innovar ¿eh? no es una casa rural no es un nombre de casa rural es una marca de casas rurales es riojania con dos casas rurales casa tradito casa vacatio estamos en casa traditio ¿no? entonces ¿cuál es un objetivo secundario? si no te gusta esta casa vete a la otra ¿cuál es un objetivo primario? entra en el whatsapp ¿cuál es un objetivo primario? solicita una reserva ¿cuál es un objetivo primario? déjame la roba si no me vas a comprar ahora ¿seguimos? objetivo primario entra en el whatsapp de nuevo estamos haciendo scroll para abajo y llegamos a esta zona la parte de arriba la parte de abajo objetivo primario mandame un correo objetivo primario petición de reserva objetivo secundario déjame un comentario en facebook para que eso se pueda viralizar en las redes sociales o en los muros de la gente objetivo secundario dame al me gusta dame al tweet me para viralizar también esa ficha objetivo primario entra en el chat porque como entra en el chat no sale del chat sin haber comprado o sin haber casi reservado ¿no? porque sois así de bueno objetivo primario de nuevo aquí el teléfono objetivo primario de nuevo aquí el correo dirección ¿os dais cuenta cómo hemos tenido que trabajar esta página con objetivos primarios y secundarios? esto es lo que tenemos que hacer ¿y tú la ves muy recargada esta página? ¿la ves muy recargada? no pero está buscando la conversión está buscando la conversión que es lo que interesa porque eso de que compras o te largas mal rollo necesitamos muchos objetivos primarios necesito generar la conexión que tú cuando me visites contactes conmigo como sea y ya cerraremos ya veremos cómo lo hacemos pero lo haremos ¿eh? bueno y aquí estáis viendo que cuando estamos diseñando una página web hasta ahora ¿qué ocurría? que uy suerte que no hay nadie aquí de esta es la plataforma de formación online de Barcelona ¿no? me quedo ahí la he liado la he liado la he liado que estoy en Barcelona me cago en la esto cuando estoy en Andalucía va de fábula pero ahora no bueno y aquí tenemos esta página la abres tú en un móvil y esto parece un caos en cambio ¿qué página más bonita esta de Whitcam? ¿la conocéis? ay mira precisamente llevo qué bonita Whitcam ¿qué son? son pequeños pines ¿no? son pines como tienes en Google Plus como tienes en Pinterest entonces tú puedes navegar en el móvil a través de los pines es algo diferente barras de navegación mucho más sencillas no tienes tanto formato portal no hay tantos tantas distracciones ¿por qué? porque está enfocada a la conversión eso es lo que tenemos que perseguir con las páginas web y luego mirar esto porque HubSpot es el número uno en posicionamiento online número uno a nivel mundial además ¿qué aspectos ¿qué os dice esto? no es muy sencillo los botones son muy grandes y parece que sea más formato móvil que web pues es formato web pero ¿qué es lo que han hecho? ¿por qué hacemos páginas web que se vean bien en el móvil? ¿por qué no hacemos páginas que están ya centradas en el móvil que se vean bien en la web? ¿no? un poco el concepto al revés porque estamos llegando a eso cada vez más estamos entrando a través de terminales móviles a nuestras webs ¿a que sí? pues tenemos que cambiar también ¿no? el concepto del diseño el diseño tiene que ser así de fácil y aquí tenemos marketing, sales, insider's opinion, el buscador y oye todo muy grande es que en cuatro días vamos a tener todas las pantallas de los portátiles ¿cómo serán? ¿serán táctiles? ¿a que sí? como hagamos aquí pequeñas una barra de navegación muy apretadita con cosas muy pequeñas va a ser complicado incluso que la utilicemos estamos tendiendo hacia esto estamos tendiendo hacia esto y así deberían ser las páginas y esto es para marearos un poco es CRO 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 es conversión tenemos que ir a convertir y a convertir a través de todo a través del móvil a través de PC y a través de todos los canales que tenemos a nuestra disposición el email Google y redes sociales a través de PC es decir todo lo que nos venga por el newsletter todo ese tráfico que nos viene por Google o buscadores todo ese tráfico que nos viene por redes sociales se tiene que convertir en un posible cliente eso es Emo SEO SMO Emo Email Marketing Optimization bueno cada uno tiene su palabreja para optimizar la conversión de cada uno de esos canales que entran por PC y en mobile es lo mismo es exactamente igual y si tenemos una app de mobile vamos a tener que optimizar su posicionamiento también en las tiendas de descarga de aplicaciones tenemos que trabajar en eso lo importante no es generar tráfico lo importante va a ser convertir uu has bufado has bufado no pensé que habías bufado por si acaso aquí que nadie se quede dormido y entonces es cuando entramos y vamos a enlazar todas las neuronas que acabamos de perder y entramos en este precioso gráfico esto ya es demasiado pero algunos de vosotros tiene centrales de reserva ¿no? centrales de reserva o una aplicación más compleja esto es remarketing es decir si hay una persona que entra en tu central de reservas llega hasta la ficha de producto oye pues automáticamente a la hora o a las dos horas le podemos enviar un email sobre ese producto pero ¿y si ha llegado hasta la cesta de la compra? si ha llegado hasta la cesta de la compra y estaba logado ¿yo qué voy a hacer? le voy a enviar un email con un cupón descuento del 10% y además en menos de una hora porque a partir de una hora va bajando el interés si una persona ha metido un producto en la cesta de la compra y le atizamos antes de una hora la venta está prácticamente garantizada eso es remarketing eso es retargeting necesita un pequeño impulso para poder cerrar esa venta ¿sí? qué bonito es el retargeting y el remarketing aunque sí el email automático y eso es que se me pone la piel de gallina a veces cuando hablo de estas cosas es que vaya ¿esto es bonito o no? es bonito es bonito porque es que estamos prestando atención ¿no? a un producto estamos ahí a punto de comprar y solo hace falta que la marca te diga toma 5% de descuento ya hemos cerrado bueno y entonces entramos en una historia que es los experimentos AB ¿esto suena? muchos clientes y sobre todo instituciones públicas me dicen Tirso vamos a cambiar la página web qué pesadilla cambiar la página web lo que hay que hacer es mirar a ver cuáles son las páginas que no funcionan hacer cambio en esas páginas mirar a ver de crear variantes a ver cuál funciona mejor y tirar las que no funcionan ir tuneando poco a poco la web que tenemos oficial de esta manera no tenemos que tirar y rehacer sino que lo que vamos a hacer es tunear vamos a ver la página de reserva nos está fallando porque tiene un tiempo de conexión promedio muy bajo un rebote un porcentaje rebote altísimo vamos a trabajar ahí hay sistemas como Optimizely Optimizely eso es mejor que Word Optimizely que lo que te permite es vamos a crear tres variantes de tu página de producto vamos cuando llegue el tráfico lo va a repartir en tres en tres variantes tres diseños diferentes y lo que va a hacer es analizar cuál funciona mejor en cuanto a conversión en el momento que veamos cuál funciona tiraremos las otras dos y nos quedaremos con esa bien ya hemos optimizado esa página clave vamos a la siguiente página clave y así vamos tuneando la web no es cuestión de esta no funciona vamos a cambiarla por otra vamos a tunearla y eso que significa al final eso significa que vamos a tener que trabajar muchísimo la analítica para ir afinando pero si hemos pedido el desarrollo a un proveedor a ese proveedor lo que le vamos a pedir es lánzame una página con el 40% del presupuesto y pónmela en marcha cuando ya esté en marcha nos hemos gastado solo el 40% cuando esté en marcha nos vamos a ver la analítica a ver lo que funciona y lo que no y vamos a seguir tuneando tuneando y acabar de afinando la conversión de esa página hasta que esté guay por lo tanto posiblemente el 60% del presupuesto nos lo gastemos cuando ya esté lanzada y cuando ya tengamos feedback de clientes si no es que no tiene ningún sentido entonces ¿qué pasa? que cuando vayáis a contratar una página web por favor seguir esto porque si todo os lo gastáis en sacar la primera versión a producción como el porcentaje de rebote de la página de reserva sea muy alta ¿qué leches hacéis ahora? y además no teníais ni siquiera negociado lo que costaría hacerla evolucionar en eso tenemos que trabajar hay que cambiar también cómo se contratan estos servicios a los proveedores y si queréis ver cómo estáis en página web no vamos a hacer aquí la práctica si tuviéramos tiempo pero ahora voy a empezar a hablar un poquito más rápido puede ser ¿no? ¿tengo 15 minutos? no pasa nada ¿eh? ¡buah! 25 páginas me las cepillo yo en 7 minutos bueno vamos a ver tenemos aquí el grader de HubSpot aquí tenéis la dirección podéis poner vuestra página web y os va a dar una nota en cuanto a ver cómo estáis en blogging cómo estáis en social media cómo estáis en SEO cómo estáis en conversión a formulario y finalmente cómo estáis en mobile os va a hacer un análisis exhaustivo que podréis eso cogerlo y presentárselo al diseñador al programador para que la vayan mejorando entonces mirad Booking 83 escapada rural ¡ah! tiene un 90 ¿qué pasa? no hacéis las cosas mal ¿eh? por eso estáis todos aquí ¿no? anda bueno 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 hacer un análisis un análisis rápido vale la pena entrar en Greta de HubSpot luego las redes sociales sirven para posicionar sí muy bien posicionar siempre pero lo que tenemos que hacer es intentar explotar la venta gris la venta gris ya somos máquinas ¿a que sí? conocemos lo que es la venta gris ya no me vas a preguntar entonces si tenemos que elegir ¿qué pasa? que mucho consultor te viene y te dice hay que estar en 17 redes sociales ¿sabéis lo complicado que es hacerlo bien en cada red social? ¿tú crees que te puedes plantear como caso rural estar en 17? oye más vale que escojamos las que funcionan más ¿dónde está nuestro cliente? solo tenemos que ir a Alexa y vemos que a nivel internacional Google, Facebook y YouTube son los principales ¿no? y si estamos viendo a nivel nacional Google es Google Com anda esto es novedad el año pasado estaba Facebook primero anda Google es Google Com está primero ahora uy 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 ¿qué está pasando? no ¿qué está ocurriendo ahí? o sea que Google y Facebook están ahí liderando YouTube desde luego segunda buscadora a nivel mundial hablaremos mucho más de video marketing ¿verdad? YouTube y posicionamiento ¿sí o no? hablaremos ¿eh? entonces pero al menos tenemos que estar en estas redes si dominamos estas redes ya nos meteremos en Instagram porque como casa rural si quieres generar negocio con Instagram pues no sé allá tú con tu conciencia mete ahí ¿cómo conviertes tú el tráfico de Instagram en un posible cliente? que me lo explique si alguien lo tiene por favor alguien ha convertido clientes con Instagram de una forma que yo pueda medir fabuloso que me lo diga por favor que lo publicamos en innovación en estrategias de comercialización porque sería increíble entonces si tenemos que elegir vamos a elegir las principales entonces bueno es lo que utilizamos nosotros como base ¿no has traído la pancarta de los 15? mira que le he dicho ¿eh? rollo boxeo ven aquí no ha habido manera bueno YouTube a ver Twitter Twitter cuidadito con Twitter generar negocio con Twitter a lo mejor lo hace el taxioviedo ¿no? pero a ver cuidadín cuidadín porque si tenemos que elegir no es el que convierta más para casas rurales puede haber excepciones pero es complicado entonces antes apostaría por Google Plus un posicionamiento del carallo además incorpora Google Local que domina la búsqueda local o sea que cuidadín cuidadín que esto está creciendo por otro lado además es que fijaros Google Plus ha hecho algo que a mí me parece fascinante ¿qué ha pasado? no ha sabido generar comunidad Facebook ha generado comunidad pero si lo piensas tiene la torta de aplicaciones y la torta de aplicaciones que ahora empiezan a enlazar a través de la capa social ¿no tiene mucho sentido eso? nosotros como Casa Rural crearemos una página web y antes te decían tienes que crear comunidad ¿no será que ahora la web tiene que ser social pero no crear comunidad? ¿no es lo que ha hecho Google? oye, cuidadín en AdWords ya tienes la capa social cuidadito porque ahora no solo hay autoridad de página hay autoridad de autor es decir tú si eres bloguero y vas generando contenido hay fórmulas para crear tu autoridad como autor y esto está haciéndolo Google Plus o sea están empezando a espabilarse todas sus aplicaciones que tienen muchas tienen la capa social interesante muy interesante entonces veamos hacia donde van y luego tenemos Facebook y luego los anuncios de Facebook claro está si queremos llegar a alguien a nuestros fans con una publicación de Facebook vamos a tener que tirar de la promoción de esa publicación ya lo habéis visto antes si no, no llegamos a nadie y luego además también tienes los anuncios de Facebook es como el AdWords autogestionado y segmentado ¿sí? bueno mirar a las redes sociales como lo estamos utilizando nosotros tenemos aquí el boletín el newsletter porque si tú me quieres seguir de verdad más vale que te metas y dejes tu correo porque eso sí que lo vas a recibir en tu buzón de entrada porque yo puedo estar publicando y tú a lo mejor no me ves en tres meses la cantidad de páginas que tú estás siguiendo es animal va a ser muy complicado que yo llegue a ti luego mirar esto de aquí estamos hablando del colibrí que es un algoritmo entonces tú quieres más información del colibrí ¿dónde voy a clicar? en una URL esa URL ¿dónde nos va a llevar? a la página web en la página web ¿qué va a ver? la posibilidad de poder convertir ¿no? eso es lo interesante y luego ¿quién había dicho que no se pueden ofrecer descuentos? claro que sí y además si lo haces con un poco de picaresca le dices mira yo te voy a hacer un 30% de descuentos si me envías un email a santaclaus arroba whitcam.com ¿sabéis que era de Whitcam? Santa Claus o no? es de Whitcam entonces tú envíame con la lista ahora ¿convertirá o no convertirá? no lo sé pero yo ya tengo su arroba como mola es que al final soy un cazador de arrobas soy un cazador de arrobas ¿no? a ver esto es lo mismo que en el año 97 cuando movíamos las tiendas virtuales que todo dependía de cazar arrobas pues es un poco igual no sé qué pasa que esto de las redes sociales hace que tengas fans y los fans no sirven para nada no sirven para nada a no ser que puedas tú convertirlo en algo y eso son arrobas arrobas y luego aquí tenemos un sorteo ¿cuántos sorteos he visto que dicen comparte esto y hazte fan? ¿para qué sirve eso? yo si regalo una Kindle Fire o regalo un iPad voy a pedir ¿qué? mínimo la arroba digo regístrate en mi página web y además hazme esto hazme el otro porque oye esto vale pasta estamos recalando iPads por ahí hacemos sorteos en Facebook vamos a intentar convertirlo en un arroba porque tener fan ya veis que no sirve para nada 43.000 y llega a 250 mal rollo vamos a buscar algo más ¿vale? y bueno aquí tenemos el embudo de ventas vamos a ver lo de la publicidad importante este es un ejemplo tenemos que conocer cómo podemos desarrollar esas promociones a través de esta red entonces mirad aquí estamos hablando de 140 personas meto 5 pavos llevo a 42.000 ¡Anda! fíjate lo que hago es normalmente agoto lo orgánico y cuando he agotado lo orgánico le meto una pequeña inyección de capital capital son 4 euros 5 euros y ahí estoy llegando a 40.000 la cosa ha cambiado ¿a que sí? entonces empezar a pensar que tendremos que pensar mucho más esas publicaciones buscar la conversión y además tendremos que darle un poquito de gasolina si no le metemos gasolina la cosa no va a funcionar ¡ay! que bonito el Google Local dominación completa de la búsqueda local entonces entramos buscamos aquí Whitcam y lo primero que aparece es el Google Local lo primero que aparece es Google Local Google Local buscamos aquí por ejemplo casas rurales en La Rioja y que es lo que está apareciendo aquí es Google Local estar bien ahí solicitar la propiedad del sitio tener la página fusionada con Google Maps el ser activo en la generación de comentarios eso va a ser muy positivo para vuestro posicionamiento y esto nadie os lo puede arrebatar y está en primera página le eché Google Local a tope a tope esto es Google Maps pensar en una cosa tú me dices es que no tengo comentarios en Google Maps ¿cómo lo hago? ¿cuántas veces he visto casas rurales que te regalan un kit de bienvenida cuando tú llegas? ¿cuántos de vosotros tenéis ese kit de bienvenida? que me lo como ¿qué pasa? que el kit de bienvenida tú cuando entras en la casa hay demasiados impactos a la vez al haber demasiados impactos a la vez le quitas tu valor a lo que te están regalando si en lugar de eso lo tienes tú como intercambio para potenciar comentarios en qué quieres tú ahora TripAdvisor ok yo te doy el kit de bienvenida por un comentario en TripAdvisor yo te doy un comentario en Google Maps y te regalo pues ese kit de bienvenida ¿por qué no cambiamos un poco la torna? ¿no? o sea yo te regalo el pack estoy encantadísimo pero te dejamos un comentario ¿no podemos pedirlo? ¿creéis que esto es spam o esto es ser no sé no ético es ser ético tú regala algo mira me encontré yo una cadena hotelera estábamos en enero y le digo tú lo que tienes que hacer es algo de publicidad en Facebook porque si no haces publicidad en Facebook no tienes suficientes fans y no puedes viralizar si tienes 100 fans o 1000 fans no harás nada entonces necesitas un mínimo hoy es que el presupuesto ya me ha volado digo ¿cómo que te ha volado? digo sí tenía 15.000 pavos y lo he apostado en los perfiles premium de TripAdvisor digo tío oyeja tú tenías que haber venido antes a las clases ¿por qué? porque tú puedes coger en todos los hoteles meter una pancarta del copón ahí en el bar piscina y decirle déjame un comentario en TripAdvisor y te regalo un cóctel de fábula estás en el rollo estás ahí ¿no? si estás ahí es mucho más fácil que te hagan el comentario porque estás de buena onda estás en el momento en la actitud perfecta para pedirle un comentario ahora si lo que esperáis luego es que os haga el comentario en TripAdvisor cuando ya se ha ido la he liado porque no lo van a hacer te lías llegas yo tengo la intención muchas veces cuando voy a alguna casa rural y me hacen un trato muy especial oye y digo cuando llegue a casa le hago me olvido luego o lo haces in situ y buscas tú mecanismos para hacerlo o va a ser muy complicado que te lo hagan después tendrás pero tendrás bastantes menos intentar buscar el mecanismo para que eso se haga desde luego Google Local hay que estar hay que estar hay que ver la fórmula ¿no? para poder de verdad fusionar esa página en Google Plus con Google Maps y ser activos realmente en la generación de comentarios ¿eh? hace falta reseñas bueno el social commerce está claro que esto está funcionando el social commerce son todas estas cositas que estáis viendo de oye entráis en Booking por ejemplo y te dicen oye mira aquí es última oportunidad nos queda una habitación hay tres personas mirando esta oferta ahora mismo coño que me la quitan y es que me la quitan estoy viéndolo y hay tres personas y queda una habitación o como no me espabile ese sentimiento de carencia está funcionando muy bien entonces hagáis lo que hagáis poner que solo hay 10 o solo hay 15 o solo hasta tanto hay que generar eso ¿por qué? porque tú puedes estar muy interesada en comprar algo ¿no? entonces mira pues estoy interesada hay un cupón además de 10% estoy muy interesada pero si no tienes tiempo límite mira ya lo haré el fin de semana llega el fin de semana te has olvidado y ya no compras nunca ahora si tienes 48 horas o 24 horas ya te espabilarás tú para cerrar antes ¿no? entonces hay que perseguir todo esto y ahora ya los de Booking la verdad es que joa no me gustan nada pero hay que decir que las cosas las hacen bien fijaros aquí que están empezando a tocar el Big Data ¿no? ¿qué pasa? que tienen tanto contenido ahí dentro Big Data es esto es decir es probable que las habitaciones de este alojamiento se nos agoten dentro de 5 horas joder es lo que me faltaba 3 personas viéndolo queda uno y encima en 5 horas se me va digo más vale que compre ahora o me retiro para siempre ¿a que sí? entonces hay que pensar en eso hay que generar este tipo mirar aquí últimas plazas reserva la tuya webinar gratuito no sé qué no sé cuántos este es el cupón es que oye que últimas plazas que es que te vas a quedar sin ¿cuántas tenemos? no os preocupéis infinitas pero hay que trabajar el mensaje ¿no? yo si tengo cupones vaya dos los cupones a todo quisqui ahora tenemos que trabajar en los mensajes esto es social commerce esto funciona muy bien luego mirar esto de aquí yo tengo una tienda de jamones los mejores del mundo estoy hablando de aracena socialibericus.com mirar aquí si yo quiero hacer una publicidad diferente en redes sociales a mí lo que me interesa en social commerce es que la ficha de producto de servicio circule en los muros de la gente no en el muro de la marca en los muros de la gente entonces ¿qué hacemos aquí? tienes algo serio que pedirle a tu pareja antes regálale un jamón ibérico de bellota aquí Lowly le lleva esta ficha y luego además nunca falla va bien ¿eh? dejaros de corbatas y relojes y estas cosas y tirar de lo que realmente es serio un jamón ibérico de bellota y mirar aquí y dice ¿y si es vegetariano? digo pues cambia de pareja y empiezas a mirar y si empiezas a mirar ¿qué es lo que está ocurriendo? estamos llevando la ficha de producto ¿dónde? a los muros de la gente eso es social commerce que circule la ficha de producto la ficha de servicio en la muro de tus fans en el muro de tus clientes y no de la marca de esto se basa en eso se basa el social commerce y aquí tienes otras opciones vamos a viralizarlo tener ahí los social plugins ¿no? esos botoncitos que van a provocar que luego esa ficha aparezca en los muros de la gente esto es lo que tenemos que intentar ¿eh? bien y utiliza los buenos sintonizadores los sintonizadores tenemos tanta información tanta información si voy sobrado cuatro minutos me puedo dar tres vueltas a la diapos utiliza los buenos sintonizadores ¿qué pasa? que ahora hay tanta tanta inyección ¿no? están llegando tantas fuentes de información a nuestra cabeza que ordenamos mejor el trabajo va a ser muy complicado entonces hay herramientas potentísimas para gestionar mejor el correo no es Outlook es Gmail Google Apps que es la versión corporativa de Gmail hay sintonizadores como podría ser Hootsuite Hootsuite es esto que tú puedes controlar todas las redes sociales desde el mismo entorno y además esta es la base de datos que me pasaron aquí en Escapada Rural ¿y qué es lo que he hecho? he cogido este archivito he cambiado la fecha a lo mejor he tocado un poquito al mensaje un poquitito solo y luego lo he programado en Hootsuite para que vaya saliendo y esto si tenemos un entorno donde las fuentes no se mueven los ríos se quedan ahí a lo mejor el cielo cambia pero todo lo demás se va a quedar ¿por qué no podemos tener un montón de contenido y lo volvemos a republicar más adelante? o por ejemplo vamos a ver las noticias del día ¿cuántas veces se retransmiten las noticias del día? durante todo el día ¿por qué no podemos republicar de nuevo? yo republico y genero mucho más tráfico y además lo tengo ordenado tengo un experto que da unos cursos y ese experto a lo mejor tiene 15 contenidos en base de datos que cuando tenga que hacer campaña de ese experto cojo lo programo lo lanzo y ya lo tengo todo entonces no estemos dedicándole tanto tiempo a pensar en cada tweet en cada publicación vamos a crear una base de datos y lo podemos ir programando y volviendo a publicar de hecho hice experimentos con esto porque esto me pareció spam del caballo probé y funciona con sus matices pero esto funciona ¿vale? programa de influenciadores está clarísimo y ¿quién lo está desarrollando? por ejemplo Riojaña de nuevo bloguero que pasa por ahí bloguero que se documenta y bloguero a la que de vez en cuando vas pidiendo que se retuite algún servicio o alguna publicación ha cuidado muy bien a esos blogueros y ahora los blogueros le deben ¿a que sí? vaya así que modesta ¿no? bueno y desde luego si no mides ¿para qué sirve todo esto? o empezamos a medir a ver cuál es la conversión que se está provocando a través de cada red o será muy difícil que podamos evolucionar entonces tendremos que vigilar pues porcentajes de rebote tiempos de conexión promedio visita de páginas promedio vamos a ver las páginas clave vamos a ir tuneando cada página clave es que tenemos muchos deberes esto no es cuestión si pensáis que cogemos una página web la lanzamos y eso vende solo a andar ¿a que sí? y esto es lo que se cree la gente hace poco recibí una llamada de un amigo digo mira yo estoy vendiendo bisutería de lujo digo yo he pensado en cerrar la tienda porque oye si puedes coger y meterlos en una tienda virtual y te llega gente de todo el mundo y encima no tengo que pagar los gastos de estructura coño yo voy a cerrar la tienda y digo tío tú te has ido a Jamaica has vuelto ¿no? y has venido afectado porque así de fácil no es así de fácil no es bueno y con esto ya he acabado me parece que las preguntas ¿eh? ¿estido? ah Gracias.